Este mensaje, las realidades infalibles del Dios vivo, fue predicado por el hermano William Marion Branham el día 26 de junio de 1960 en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de Norteamérica. Escuche usted la interpretación al castellano. Breeding Kentucky, tengo que estar allí a las 12 en punto para un servicio funerario para enterrar Henry Branham, quien es primo mío, la esposa del murió, y su última petición fue que yo oficiara su servicio funerario. Y eso es en Breeding Kentucky. Es como unas 150 o 60 millas, me imagino, o algo así, hacia el sur. Y tendré que salir un poquito temprano para poder llegar allá a tiempo. Y luego, regresaremos esta noche, y para mañana, en la tarde, debemos, yo debo estar en Tulsa, para la próxima semana, en Tulsa, Oklahoma, pero no podré ir antes del martes del martes a Tulsa. Y luego regresaremos el sábado en la noche, estaremos aquí para el sábado en la noche, y luego el domingo en la mañana, el próximo domingo en la mañana, como las tres partimos para el oeste, y luego no regresaremos más hasta este otoño. Yo regresaré y recogeré a mi familia y cosas, y no sé exactamente cuándo regresaremos este otoño, si es la voluntad del Señor. Y yo ciertamente le quiero pedir a la iglesia que ore por mí, y yo quería tomarla, ver si pudiera estar aquí. Veamos, esta no será la noche de la Santa Cena, ¿o sí? No. Yo estuve aquí la última noche de la Santa Cena, pero no regresé para no estar aquí a tiempo para esta Santa Cena. ¿Será el próximo domingo en la noche, en la Santa Cena? A mí siempre me gusta cumplir con eso, ¿ven? Pues siempre que uno come y bebe esto, uno anuncia la muerte del Señor hasta que Él venga otra vez. ¿Sí? Bueno, eso está muy bien. La hermana Edith Wright es un día más joven, y ella, ellos van a tener una pequeña reunión allá en su casa el próximo viernes en la noche. Bueno, qué bien. Muy bien. ¿Está invitado el público? El público está invitado al cumpleaños de la hermana Edith. Ella cumplirá como unos 18 años. ¿Es correcto eso, hermana Edith? Como yo dije el otro día, yo dije, como ustedes saben, yo acabo de pasar mis 25, y un hombre volteó. Dijo, ¿ah, sí? Y yo dije, por segunda vez. ¿Cuántos? Cumplirá 39. ¿Qué cosa? Eso no parece que sea posible. Parece 39. Yo siempre me refiero a ella como si fuera una muchachita, como ustedes saben, porque cuando yo primero conocí a Edith, me imagino que es Edith, veamos, yo la conozco a usted, me imagino, ya como por unos 20 y algo de años, me imagino 25 años, quizás 28. Veamos, yo he estado predicando como por unos 31 años, pienso yo, así que me imagino que los conocí a ustedes inmediatamente después que empecé a predicar a la familia Wright. Así que estoy muy agradecido que conocí a esas personas. Ellos ciertamente han sido una inspiración en mi vida. Y si la familia Wright pasaría a la eternidad y yo todavía estuviera viviendo, no pudiera pasar ese lugar sin quitarme mi sombrero, de solo pensar en las grandes cosas que Dios ha hecho allí en esa ladera. Oh, hermanos, allí es en donde, oh, bueno, todo lo que ha sucedido allí. Y yo he visto, sucedió allí lo del ángel, el señor visitando a favor de George y Carter. Sucedió allí que él me dio a la ladera esa noche en donde había hierba venenosa y cosas. Y luego él me encontró allí también en la visión y alumbró desde los cerezos silvestres. Ellos, oh, hermanos, simplemente han sucedido tantas cosas. El hermano Wright, yaciendo al punto de muerte cuando todos los doctores lo habían visto, y los miembros de su iglesia allá, diciéndole, ve ahora y llama a tu sanador divino. Y yo, sentado allá en la colina, clamando por cuatro días, orando por él, el señor me habló en una visión, dijo, ve, dile a él. Así, dice el señor, él enterrará al hombre que se está burlando de él. Y él lo enterró correcto. Y todas las cosas que... Y luego allí fue en donde el Espíritu Santo por primera vez en la historia de la iglesia, que él habló esas ardillas a existencia y sucedió. También a la hermana, Harry, le daba todo lo que ella quisiera pedir, sin importar lo que fuera, dinero o todo lo que quisiera. Y dijo, será puesto en tus manos en estos momentos. Ella pidió por la salvación de sus dos hijos y Dios se los dio. Y tantas cosas han sucedido allá en la colina. Dios los bendiga a ellos. Es mi oración. Dice aquí que la pequeña Rosa de Sarón está enferma. La pequeña Rosa de Sarón, Dalton. ¿En dónde está Rosa de Sarón? Está... Ella acaba de salir. Muy bien. Vamos a... ¿Qué dijo usted? Bueno, ¿saben qué? Oremos por ellas ahorita. Porque déjenme decirles lo que tengo que hacer. Tan pronto como pueda terminar, quiero estar... Tengo que estar en Kentucky y tengo... Bueno, si son 150 millas, yo no sé qué es Breeding, Kentucky. No tengo la menor idea de qué tan lejos esté. Uno recorre toda la autopista de Portazgo y luego otra vez, como a la misma distancia o un poquito más lejos, atravesando allí, pasando donde está el hermano Biller y allí atravesando esa ciudad y otra ciudad y otra ciudad y otra ciudad hasta llegar a una pequeña iglesia que mi abuelo edificó, una pequeña iglesia metodista en la que yo prediqué hace 25, 30 años. Y esta señora va a ser enterrada allá. Ella era una enfermera y ella murió repentinamente. Y su última petición fue eso, que yo predicara su funeral. Y luego alguna de mi gente vino ayer y me pidió si yo iría y lo haría. Y yo, yo sencillamente no me pude negar. Él sentado ahí llorando, diciendo, fue su última petición. Así que fue difícil, como ustedes saben. Y yo solo dije, bueno, yo quiero ir allá a la iglesia y quiero ver a los hermanos allí y luego también ir allá. Así que yo tengo que apresurarme para llegar allá. Ustedes entienden. Ahora, mientras que traen, creo yo, hermano Dalton. Oh, bueno, está bien eso. Esperaremos unos minutos hasta que traigan a la pequeña Janice aquí y cualquiera otra persona que quiera venir para que se ore por ella. Está bien. Y nosotros estamos. ¿Cómo estás, Janice? ¿Qué cosa? Aquí está. Aquí está toda una hermosa dama. Ven aquí. La razón que ella está tan bonita es porque es la hija de mi hermana. Y yo quiero pararme aquí al micrófono para que la gente me pueda oír lo que diga. Ahora, esta pequeña preciosidad tiene una madre saludable y un padre saludable, pero algo le sucedió a esta niña. Ella está delicada, muy delicada. Y está pequeña y delgada, tan dulce como ella sola. Y por supuesto, como ustedes saben, yo pensaría así. Pero siempre algo está mal con esta niña. Satanás está tratando de tomar a la niña. Y quizás Dios tenga su mano sobre la niña. ¿Ven? Nosotros podemos observar, cuando uno ve a Satanás sobrando, eso solo es, solo observen, hay algo que está allí en alguna parte. Ahora, ella ha estado enferma por unos cuantos días. Yo no fui allá porque yo no sabía si ella se había mejorado o no. Yo tenía que ir a Florida y a diferentes partes. Y yo, pero a ella le da una fiebre. No es eso correcto, hermana. Sucede que una fiebre horrible viene sobre ella como de ciento y ciento tres grados. Eso es cinco grados más que lo normal. Los doctores no saben lo que es. Y ellos como que piensen que es fiebre reumática. Si fuera fiebre reumática, eso le pudiera dejar su corazón en una condición terrible, de lo cual murió su tío. Pero yo voy a reclamar la vida de esta niña para Jesucristo. ¿Ven? Y como ustedes saben, David, como yo he dicho antes aquí, David le dijo a Saúl, él dijo, Saúl quería darle una armadura y una lanza para pelear contra Goliat, el gigante. Él dijo, yo, yo, yo no sé nada tocante a esas cosas. Él dijo, pero permíteme usar esta onda que yo ya he usado. ¿Ven ustedes? Y él dijo, un león vino y cogió una de las ovejas de mi padre. Y yo fui tras de él con esta onda y lo maté. Y traje la oveja de regreso. Ahora, estas también son ovejas, corderos y ovejas, ovejas de Dios. Ahora, vayamos tras de ellas esta mañana como la iglesia de Dios para traerlos de regreso. Ahora, el doctor no sabe qué hacer por la niña. Y yo pienso que también la muchachita del hermano Ed ha desarrollado una clase de condición asmática o algo. Bueno, yo creo que Jesús dijo esto, yo te doy las llaves del reino. Lo que tú ates en la tierra será atado en el cielo. Lo que tú desates en la tierra será desatado en el cielo. Nosotros creemos eso con todo nuestro corazón. Ahora, que Dios nos dé fe para creerlo con todo nuestro corazón mientras oramos. Nuestro Padre Celestial, yo tengo aquí a esta delicada florecita de la familia Weber, dulce, amorosa, delicada. Y los médicos, ellos fielmente están procurando lo mejor que ellos saben de tratar de encontrar cuál es el problema de la niña, pero ellos no pueden encontrarlo. Y yo le estoy tomando su mano y no creo que ella tiene fiebre reumática. Yo creo que si fuera así, tú me lo dijeras. Yo creo que es Satanás tratando de amenazar la vida de esta niña. Y estamos reclamándola en esta mañana para el reino de Dios, tú enemigo de la vida humana, tú enemigo del Dios Todopoderoso. Yo vengo en defensa de esta niña para echarte fuera de ella. En el nombre de Jesucristo, sal de esta niñita. Pueda que tú seas capaz de escaparte del doctor, pero tú no te puedes escapar de Dios. Esta oración de fe está enfocada al blanco en el nombre del Señor Jesús para herirte en el cuerpo de esta niña y herirá ese punto vital en donde tú estás escondido. Y serás descubierto y echado fuera. Y la niña vivirá y será sana, pues la presentamos en el nombre de Jesucristo para su sanidad. Amén. Dolores, yo no me preocuparía ni una pizca más al respecto. Sí, Janice va a estar bien. Y eso es todo. Luego tenemos a una pequeña Dalton aquí. Qué cosa. ¿No son ellas una dulzura? Qué cosita tan hermosa. Qué barbaridad. Tú estás muy pesada. ¿No es esa una preciosidad? Una niñita de verdadera apariencia irlandés con ojos azules y cabello negro. Y ella solo está respirando con dificultad sus polmoncitos y todo. Ella desarrolló algo como asma en su garganta. Oh, Señor. Un león y un oso vinieron, dijo David, y cogieron algunos de los corderos del Padre, y él fue tras ellos. Y fue capaz de vencer a ese león y a ese oso. Y nosotros venimos esta mañana como creyentes, como era David, en el Dios del cielo, quien hizo los cielos y la tierra. Venimos por esta niña en el nombre de Jesucristo. Y Satanás, tú quien has afligido a esta niña, la vas a tener que soltar, porque te ordenamos que dejes ir a la niña, para que ella sea sana. Yo te reprendo, Satanás, y te ordeno por la resurrección de Jesucristo, el Hijo de Dios, quien triunfó sobre ti, y todos tus poderes fueron arruinados, y no tienes poderes. Y yo triunfo sobre ti, por fe, en el nombre de Jesucristo, quien es el Hijo de Dios, quien nos ordenó por este Evangelio, que en su nombre te deberíamos echar fuera. Es una comisión dada por Cristo. Tú suéltala, porque te le ordenamos en el nombre de Jesucristo que sueltes a la niña y ella será sana. Ahora, no dude ni una pizca, hermana Dalton. Ya no se preocupe más. Dios así lo dijo. Eso lo concluye. ¿Quién es esta muchachita? Oh, un crecimiento en el párpado de su ojo. Bueno, ella casi es una jovencita. No sé si yo pudiera levantarle o no, pero ella es muy hermosa. Su nombre es Wilson. Lela, Lela. Lisa Wilson. No es ella una cosita hermosa. Ella tiene un crecimiento en el párpado de su ojo. Bueno, Jesús sana crecimientos. ¿No lo sana Él? Él tendrá que morir. Bueno, solo es, es un tumorcito de grasa que está suelto. No ha hecho nada todavía. Oremos, Oh, Señor, traemos a esta pequeña preciosidad ante Ti en el nombre del Señor Jesús y te la presentamos como una niña inocente en la presencia de Dios. Y el diablo le ha hecho este mal a ella y le sacaría el ojo con eso si Él pudiera, pero Tú eres más que un contrincante para Él. Te ordenamos, Satanás, por medio del nombre de Jesucristo quien triunfó sobre Ti y todas tus aflicciones que les impones a la gente. Te ordenamos en su nombre por una comisión dada por un ángel enviado de Dios que Tú te apartes de esta niña y que ella sane por medio del nombre de Jesucristo. Amén. El Señor te bendiga, pequeña Lisa, yo ya no dudaría más en lo absoluto, solo crea que estará bien. Muy bien, hermana Bruce, miren ustedes, si ustedes, por favor, estas mujeres paradas aquí, todas se movieran solo un poquito más cerca de aquí para que la gente pueda pasar. Hermano Neville, venga usted, por favor, y unjalas con aceite. Amén. 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 атиño ve, Amén. Estas declaraciones son dadas a conocer a la gente. Por supuesto, nuestra hermana aquí está tullida. Yo veo eso. Es artritis. ¿Lo es, hermana? Se fracturó la cadera y tuvo una embolia. Esta señora aquí tiene presión en la parte de atrás de su cabeza, como si la mano de alguien la presionara. La hermana Bruce se lastimó su pierna y ella también. Ella estaba en el hospital. ¿Cuándo sucedió esto? ¿Se cayó usted o algo? Ella es una de nuestras hermanas de aquí de la iglesia. La tumbaron de una escalera mecánica y ella estuvo en el hospital. ¿Está fracturada? Oh, solo fue una contusión de la pierna y también está parada aquí por algunos amados. Y estas tres señoras están paradas aquí por amados para que así sepamos ahora cuando oremos. Ahora inclinemos nuestros rostros cada uno. Oh, Señor Jesús, estas peticiones han sido hechas notorias y la Biblia ha dicho, haced notorias vuestras peticiones en la congregación de los santos. Aquí están estas que están orando por amados, de los cuales algunos de ellos están seriamente enfermos, algunos mentalmente enfermos, negando que hay un Dios viviente y otras condiciones. Aquí está nuestra hermana con una torcedura en la pierna, en una condición seria, acaba de salir del hospital de aquí esta mañana. Una hermana que tiene una gran presión en la parte de atrás de su cabeza y una hermana que tiene la cadera fracturada y una embolia. Todas ellas están aquí, Señor. Ellas están presentando su petición y están paradas ante el altar de Dios ungidas con aceite, el cual les está brillando en sus cabezas tipificando el Espíritu Santo. Yo me paro en la simplicidad del conocimiento que tengo de Jesucristo y su palabra. Y yo pido por cada una de ellas, Dios, mientras que pongo mis manos sobre ellas, que sus peticiones les sean concedidas. Concédelo, oh Dios, en el nombre de Jesús, que sea así. Padre, por nuestra hermana Gertie, en el nombre de Jesús, también por la hermana Bruce. Señor, tú conoces su petición y sus necesidades. Por nuestra hermana, con la condición en la parte de atrás de su cabeza, que así sea, Señor, en el nombre de Jesús, que ella sea liberada de eso. Señor, que Satanás quite sus manos de su nuca, concédelo. Y nuestra hermana, que tiene ambas cosas, está paralizada, tuvo una embolia y tiene la cadera fracturada. Señor, algunos de estos casos pudieran parecer muy pequeños y algunos muy grandes, pero ninguno es muy pequeño ni muy grande para ti. Tú eres Dios sobre todos. Y te pido y las libero por medio de la oración de fe a cada una de ellas, Señor, como tu siervo, para romper los poderes de duda o todo lo que esté sobre ellas. Yo les concedo su liberación en el nombre de Jesucristo. Que cada una reciba exactamente lo que ha pedido. Y mientras esta iglesia ora una porción de tu cuerpo, las liberamos en el nombre de Jesucristo. Que ellas la reciban ahora para tu gloria. Amén. Dios las bendiga. Cada una, recibala. Vayan, reciban sus sanidades y bendiciones. Ahora, no hay duda en nuestras mentes. ¿La hay? Ni una sola duda. Dios lo va a hacer. ¿Lo creen ustedes todos? Dios lo va a hacer. Todo. Él no va a dejar nada sin que lo haga. Él va a hacer exactamente lo que le pedimos a Él quisiera, porque Él no puede hacer otra cosa y permanecer Dios. Ven, si nosotros no dudamos, Él nos lo concederá. Ahora, no se olviden orar por alguien que realmente necesita oración. ¿Saben todos ustedes quién es ese? Soy yo. Sí. Soy yo el que necesita oración. Parado en la brecha ahora, y voy a salir a una grande y larga serie de reuniones por todo California, Oregon, Washington, y por todo Oklahoma, y en diferentes lugares. La gente vendrá de Canadá y de donde quiera, y yo tengo que pararme en la brecha entre las diferencias de los ministros y las opiniones y los poderes del diablo, y el tiempo del fin, del fin acercándose. Y alguien me dijo, el otro día, quien vino a mi casa, hubo una señora que voló de Alemania, y otra persona que vino de Furan aparte. Dijeron que el Señor les dijo que vinieran, y ellas dijeron que esto, eso y lo otro. Y alguien vino al cruzar de la calle y dijo, ¿Cómo lo soporta usted? Ven, yo dije, oh, es su gracia. Amén. Y luego yo tuve que subirme inmediatamente en un avión y volar toda la noche hasta California, o mejor dicho, Arizona, o mejor dicho, Florida. Y al regresar, estuve en una tormenta. El diablo trató de echarnos abajo, como ustedes saben, y el Señor nos trajo aquí. Y luego, a la mañana siguiente, ayer yo debía haber partido para Bakersfield, California, debido a una emergencia de un ministro. Y sencillamente, yo sencillamente no lo pude hacer. Eso es todo. Y ven, y entonces uno alcanza a algunos, y uno, uno no sabe a dónde ir de allí. Ven ustedes, es, aquí está este, 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 este. Ustedes saben lo que quiero decir. Y luego, ¿cuál? Y algunos se ofenden si uno no, si uno no los ve a todos. Ven ustedes, y uno no los puede ver a todos. Así que uno, uno solo tiene que esperar, y de la manera que siente ser guiado, entonces ir. Yo quiero volver a decir un buen cumplido acerca de nuestro pastor. En el hospital anoche, en emergencia, llamé al hermano Woods y a Charlie y a ellos. Era muy entrada la noche. Una señora moribunda que estaba acostada, muriéndose, sus hermanas, y ellos estaban allí. Y ella había estado inconsciente por un rato, despertó y aceptó al Señor Jesús. Yo tuve la oportunidad de guiar a otro hombre, al Señor Jesús, allá en Florida, un pecador. Y a todas horas de la noche y todo, en emergencias, ustedes, ustedes sencillamente tienen que andar con un ministro por algún tiempo para saber. Y yo oí unos comentarios hermosos en el hospital tocante a nuestro pastor cuando él va allá, de cómo visita a las personas, llora por los enfermos, y cómo es fiel en el puesto del deber. Yo aprecio mucho eso de tener sobre esta manadita un siervo del Señor que es fiel en el puesto del deber. Ustedes no aprecian. Ustedes sí lo aprecian, seguro que sí. Pero nosotros, si solo hubiera una manera que lo pudiéramos expresar más, ven ustedes, a un fiel siervo del Señor. Alguien me preguntó, no hace mucho, en Chataucua, en nuestra última reunión, hermano Prana, ¿cómo puede seguir usted de esa manera? Y yo dije, aquí está Gene Gold, Pat Tyler, y un montón de ellos, como estos hermanos aquí, que cuando yo estoy en esas reuniones, ellos se postran sobre sus rostros y ayunan por días, y ni siquiera comen y oran, y todo por mí. Eso es lo que me sostiene, ven, eso es la fuerza. El socorro viene de Jehová. El hermano Dalton, oh, hay tantos de ellos, amigos, que ayunan y oran, rehúsan sus comidas y cosas, y ayunan y oran. Ahora, si el hermano Gene, allá atrás, está listo para grabar, ahora yo, el hermano Neville, continuará con los servicios después de un momentito, yo quiero hablar solo por un ratito. Y ahora, si es posible, que pueda regresar a tiempo, Eric Cariño, oyendo que su fiesta de cumpleaños, es el viernes por la noche, si puedo regresar de Oklahoma a tiempo, yo estaré allí, ven, el viernes por la noche, si me es posible. Y ahora, mientras nos ausentamos, todos ustedes oren por nosotros. Y como dice en la Biblia, el Señor vigile entre tú y yo, ven, mientras estamos separados. Y que Él haga eso, y los proteja, y los bendiga a ustedes, y me proteja, y me bendiga, y nos ayude a ambos a vivir lo mejor que podamos para su servicio, hasta que nos encontremos otra vez. Y yo dependeré en sus oraciones, mientras esté allá en los campos misioneros, para enfrentar al enemigo. Así que oren por nosotros. Todos ustedes, hermanos ministros, hermano Humes, y hermano Biller, y tantos otros de ustedes aquí, solo oren por mí. Ustedes entienden. Ahora, queremos abrir, en el libro de San Juan, el capítulo 4, y quiero hablar, en esta mañana, si es la voluntad de Dios, sobre el tema titulado, Las Realidades Infalibles del Dios Vivo. Quiero leer, del versículo 14, al 23 inclusive, de San Juan, el capítulo 4. Estamos entrando, en una conversación ahora, de Jesús, con la mujer, en el pozo. San Juan, el capítulo 4, el versículo 14, incluyendo, hasta el 23. Más el que bebiere, del agua, que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que, el agua, que yo le daré, será en él, una fuente de agua, que salte, para vida eterna. Miren, la palabra allí, realmente no es para siempre. Ustedes verán, que hay una pequeña marca en ella, si ustedes tienen una Biblia, de la versión de King James, en el original dice, para vida eterna, para siempre, es solo un espacio de tiempo. En lo eterno, no hay tiempo. Que salte, para vida eterna. La mujer, le dijo, Señor, dame esa agua, para que, no tenga, yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido, y ven acá. Respondió, la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque cinco maridos, has tenido, y el que ahora tienes, no es tu marido, esto has dicho con verdad. le dijo a la mujer, Señor, me parece, que tú eres profeta. Nuestros padres, adoraron en este monte, y vosotros decís, que en Jerusalén, es el lugar, donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, creeme, que la hora viene, cuando, ni en este monte, ni en Jerusalén, adoraréis al Padre. Vosotros adoráis, lo que no sabéis. Nosotros adoramos, lo que sabemos, porque la salvación, viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores, adorarán al Padre, en espíritu, y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. En los días de Jesús, de Nazaret, cuando Él estuvo aquí, en la tierra, caminando en carne, Él encontró, a la gente, en su día, tratando de obtener, una religión, que les traería, liberación. Ellos querían, una religión, que los liberara, de todos sus males, y sus enemigos. Y el cristianismo, satisfizo, todo reto, que ellos, hacían al pedir. el cristianismo, todo lo que ellos, necesitaban, y todo lo que ellos, pedían. Retó, a cada una, de sus necesidades, pero ellos, no lo recibieron. y es más o menos, lo mismo, como hoy en día. Encontramos, gente, hoy en día, como lo era, en aquel entonces, tratando, de obtener, una religión, que era algo, por ella, que le traerá, traerá, alguna realidad, a ella. y el real, y verdadero, cristianismo, satisface, cada uno, de esos retos, pero ella, no lo recibirá. Sencillamente, ella no lo quiere. La naturaleza, de la gente, hoy en día, yo no estoy hablando, de la iglesia, nacida de nuevo, yo estoy hablando, de la nación, y del país, en general. No parece, que ellos lo quieren. Si uno quiere algo, sencillamente, no puede descansar, hasta que lo obtenga. Jesús dijo, en las bienaventuranzas, bienaventurados, los que tienen hambre, y sed de justicia, porque ellos serán saciados, ven, si ellos tienen hambre, y sed. Pero hoy en día, le estamos tratando, de dar a la gente, algo que ella realmente, necesita, y ella no lo quiere aceptar. Ella, sencillamente, no lo quiere. Y la actitud, de la gente, no ha cambiado. Y sin embargo, eso es exactamente, lo que el mundo, necesita hoy. La religión, de Jesucristo. Liberación, de las cosas, que ella, está temiendo, y de las que se, horroriza, y de las que tienen necesidad, de ser liberada. En los días, cuando él estuvo, aquí en la tierra, una de las razones, por la que ellos, no podían recibir, a Jesús de Nazaret, y creer en él, y obtener, su liberación, era, que era fuera, de lo común, para ellos. era, él trajo, su liberación. Dios, les había enviado, liberación, y era tan fuera, de lo común, para ellos, que ellos, ellos, no la querían aceptar, porque no vino, exactamente, de la manera, que ellos, estaban acostumbrados, a recibir la religión. Y hoy día, existen, las mismas condiciones, sobresalientes, y es muy sorprendente, ver, el paralelismo, de ello. La gente, de hoy día, se está preguntando, ¿dónde está, el Dios, que abrió, el Mar Rojo? ¿Dónde está, el Dios, que sanó, a los leprosos? ¿Dónde está, el Dios, que dio libertad, a los cautivos? Y sin embargo, aquí está, a la mano, y ellos, no lo quieren recibir. ¿Por qué? Por la misma razón, que ellos tenían. Es muy contrario, es fuera de lo común. Ellos, ellos quieren, en aquel día, si él les hubiera traído, credos, o algún método, que ellos tenían que seguir, algunos ritos y demás, ellos, de buena gana, los hubieron recibido. Pero, porque él, la trajo, de la manera, que él la trajo, la gente, no la quería recibir, en la forma, que él la trajo. De esa misma manera, es hoy en día, exactamente lo mismo. Ellos, ellos la quieren, pero no la quieren recibir, en el nivel, que Dios la trae. Y esa, es la única manera, que Dios tiene, para traerla. Y no podemos, bajar a Dios, a nuestro nivel, de pensar. Nosotros mismos, tenemos que elevarnos, a su nivel, de pensar. y encontrarlo, en el terreno, que él proveyó, para que nosotros, lo encontremos a él. Ven, ellos quieren liberación. Ellos tenían, todos sus credos, denominacionales, y los fariseos, y los saduceos, y los herodianos, y todos los demás, todos los diferentes, métodos, y sectas, de religión. Y cada uno, uno tenía su propio, y no creía, en la resurrección, ni en ángeles, ni en espíritu. El otro, creía en ambos, resurrección, ángeles y espíritu. Y uno, creía, en una cierta manera, que usted, debía lavarse sus manos, y de la manera, que usted, se debía comportar, exactamente, como lo es, hoy en día. Ahora, si nosotros, pudiéramos elevarnos, si Cristo, pudiera venir, en alguna cosa, como esa, bueno, la gente, estaría contenta, de recibirlo. Pero cuando Él viene, en su poder, de su resurrección, para hacer, a la gente, vivir, y actuar, y comportarse bien, y para, para cambiar, sus actitudes, para cambiar, sus maneras, para cambiar, su manera de vivir. Ella no tiene, nada que ver con eso. Ellos quieren vivir, como ellos, quieren vivir, y quieren continuar viviendo, de la misma manera, que siempre han vivido, pero todavía, ser muy religiosos, e ir a una iglesia, y ser miembros de ella. Quieren ir, el domingo en la mañana, o a la hora que sea, y que el pastor, les predique, un sermón, de 15 minutos, y que regresen, de allá, medios satisfechos, de que han hecho, su deber, religioso, de la semana, eso lo arregla, luego regresar, y hacer todo lo que ellos, quieran hacer, el resto de la semana. Ahora, Dios prometió, lo que él iba a hacer, en estos días, y me gustaría, preguntarle, a cualquiera, a cualquier ministro, de cualquier parte, de una sola promesa, que Dios le hizo, a la iglesia, y lo que él dijo, que ellos harían, que la verdadera iglesia, no lo esté haciendo ahora, pero ellos no la quieren, ellos no la quieren. Jesús, trajo a Dios, a las vidas humanas, Dios fue hecho hombre, cuando Jesús nació, Dios llegó, a ser hombre, para que él pudiera, tener compañerismo, con el hombre, y en el hombre, ¿para qué? Para cumplir, un solo propósito, el cual es, traer al hombre, lo que es Dios, no lo que es, una iglesia, sino lo que es Dios, Jesús vino, para que él, pudiera presentar, a Dios al hombre, y el hombre, no lo quiso, el Espíritu Santo, viene hoy en día, de igual manera, para presentar, a Dios, al hombre, pero el hombre, quiere ir a la iglesia, lo, lo, lo ahoga, su, su, su pensar, él no lo puede, él no lo puede comprender, y nosotros, debemos comprender, que Dios, no se conoce, por medio, de una concepción, intelectual, Dios, se conoce, por el nuevo nacimiento, por medio, del Espíritu Santo, no por medio, de alguna otra manera, Jesús, la Biblia, claramente, nos ha citado, que, nadie, puede llamar, a Jesús, el Cristo, sino, por el Espíritu Santo, y si ustedes, no han recibido, el Espíritu Santo, ustedes, no saben, que él es el Cristo, pues, esa, es de la única manera, que él mismo, se revela, ustedes, no están convertidos, hasta que reciban, el Espíritu Santo, la Biblia, así lo dice, después de que Pedro, había sido salvado, y santificado, dado poder, para echar fuera, espíritus inmundos, y para predicar, el Evangelio, Jesús, claramente, le dijo, que él, no estaba convertido, hasta que recibiera, el Espíritu Santo, y él dijo, después que se has convertido, confirma tus hermanos, eso fue, en la noche, de la traición, que todavía, él no estaba convertido, y ningún hombre, está, verdaderamente convertido, hasta que, él ha sido cambiado, y ha muerto, a sí mismo, y el Espíritu Santo, tenga control, de esa persona, ellos no lo quieren hacer, ahora, el Espíritu Santo, no se comportará mal, en una persona, y se comportará, bien en otra, él hará, que cada persona, llegue, al carácter de él, ven, porque es un espíritu, que lo guía, a usted, lo trae, lo hace, a usted, sujeto, a su naturaleza, usted no lo sujeta, a él, a su naturaleza, él lo hace, a usted sujeto, a su naturaleza, y el Espíritu Santo, hace, que usted, lo viva, y que ame, el hacerlo, oh, cuánto ama, renunciar, las cosas del mundo, cuando el Espíritu Santo, entra en usted, cómo lo limpia, y lo lava, y pone un deseo, en usted, de, de, de seguirlo a él, y una sed, y una hambre, por más de él, solo, saturándose usted de él, él trae realidades, ahora, cuando Dios, puso al hombre aquí, y en los días, del Señor Jesús, él, él, le dio al hombre, un mapa, del verdadero camino, hacia su poder, un mapa, del camino, es algo, que le dice a usted, le dice a usted, en cuál dirección, se está dirigiendo, si usted quiere ir, cuando partamos, en unos cuantos días, yo he recorrido, este país, tanto en los últimos años, que mi esposa y yo, estábamos asombrados, de pensarlo, usted pudiera mencionar, a dónde usted quisiera ir, y yo le pudiera decir, la carretera, que lo lleva allá, y yo le pudiera calcular, la hora, en la que usted llegaría, a California, quizás más o menos, 15 minutos, de la hora calculada, y yo no he fallado, en una sola ocasión, yo no sé, algunas veces, está exactamente, a la hora calculada, ve, calculando mi tiempo, el tiempo que se toma manejando, y el tiempo promedio, yo simplemente, los he recorrido, de atrás para adelante, de arriba para abajo, y de atrás para adelante, hasta que uno, simplemente lo conoce, de esa manera, Dios quiere, que nosotros, conozcamos su palabra, la conocemos, la hemos recorrido, la hemos experimentado, la hemos probado, y sabemos, a dónde conduce ella, ahora, su mapa del camino, es su Biblia, la Biblia, es el mapa, del camino, que conduce, al poder de Dios, la fe, los conduce, a ustedes, al poder, el poder, produce, la promesa, necesitamos, el poder, miren, hace unos días, la hermana, Woods, y mi esposa, y yo, estábamos sentados, en el cuarto, hablando, sobre el bautismo, hay tantos, de nuestros preciosos, hermanos aquí, que estamos, agradecidos, con Dios, que les ha dado, el Espíritu Santo, tales, como el hermano, Willard Collins, allá atrás, y creo, que el hermano, Hickerson, y sus esposas, y el hermano, Charlie Cox, y su esposa, y el hermano, Mike Egan, allá atrás, y oh, muchos más, que han recibido, el Espíritu Santo, y ha empezado, a ser algo, de lo que hablamos, entre nosotros, oh, que él nos avive, al punto, que empecemos, a inquirir, a hambriar, y a atraer, las realidades de Dios, Dios, es una realidad, ahora, a que nos apunta, el mapa del camino, ellos, lo debieron haber sabido, Jesús dijo, en los días, cuando él estuvo, aquí en la tierra, él dijo, hipócritas, él dijo, que sabéis distinguir, el aspecto del cielo, cuando tiene, a reboles, el cielo nublado, y que decís, que mañana, habrá tempestad, y también, si es buen tiempo, lo sabéis distinguir, en los cielos, pero las señales, de los tiempos, no podéis distinguir, si ustedes, me hubieran conocido, hubieran conocido, mi día, no dice la Biblia, que estas cosas, sucederían, cuando él viniera, no profetizó, de ello, el profeta Isaías, no hablo de ello, Jeremías, Ezequiel, todos los profetas menores, todo ese mapa, del camino, señalando directamente, a esa sola destinación, y cuando él vino, ellos tenían credos, en sus iglesias, y cosas, al grado que fallaron, de ver la realidad, para lo que él vino, para traer a Dios, en el hombre, para formar, a Dios en el hombre, para unirlos, otra vez, a un Job, en los días, de su sufrimiento, él clamó, oh, si tan solo, pudiera verlo, en otras palabras, si yo pudiera, ir a su casa, y tocar en su puerta, si yo pudiera, encontrar a alguien, que pudiera pararse, en la brecha, por mí, él dijo, yo sé que no he pecado, pero sin embargo, yo sé que soy justo, yo sé, que yo no he hecho nada, porque me estoy, manteniendo firme, en el sacrificio, pero él carecía, de la realidad, él tenía la forma, pero carecía, de la realidad, él dijo, oh, si tan solo, pudiera encontrar, a uno, quien pudiera, poner sus manos, sobre un hombre, pecador, y un Dios santo, y le trajera, las realidades, a él, mientras él estaba sentado, rascándose, su sarna, él siendo, un profeta, y estando en el espíritu, el espíritu del Señor, vino sobre él, los relámpagos, se alumbraron, los tuenos rugieron, y él exclamó, yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará, sobre el polvo, y después que los gusanos, de mi piel, hayan destruido este cuerpo, aún así en mi carne, he de ver a Dios, ahí lo tienen, la realidad, él vendrá, algún día, porque no podían, los patriarcas, de antaño, y de allá en el pasado, que miraron, hacia el futuro, por eso, y Jesús dijo, si ustedes, me hubieran conocido, hubieran conocido mi día, él vino, para unir a Dios, y al hombre, él vino, ese único, un ángel, no lo podía haber hecho, ninguno, lo podía haber hecho, sino él, él vino, para ser uno, a Dios, y al hombre, él dijo, en aquel día, vosotros, conoceréis que yo estoy, en mi padre, y el padre en mí, yo en vosotros, y vosotros en mí, él vino, para unir a Dios, y al hombre, pues el hombre, fue hecho, como un ayudante, para Dios, y él mismo, llegó a ser un Dios, de la tierra, eso es correcto, pero él perdió, su origen, a través del pecado, y la sangre de toros, y machos cabríos, no podían hacer, una expiación, para ese pecado, pero la sangre de Jesucristo, si lo podía hacer, oh, cuánto, ven, él, él muestra, el mapa del camino, él, él lo probó, el mapa del camino, lo condujo directo a ello, si ustedes hubieran conocido, a Moisés, me hubieran conocido, también a mí, si ustedes, hubieran conocido, la palabra, cuando Satanás, se encontró con él, lo trató, de desviar, él sacó, el mapa del camino, Satanás lo sacó, y dijo, ves, aquí él dice esto, él dijo, pero también, escrito está, oh, hay muchas desviaciones, esto, eso, y lo otro, oh, mientras yo haga esto, eso no es, usted, usted tiene que encontrar, a Dios, en una experiencia, y relación personal, si usted reclama tenerla, y todavía vive, para el mundo, entonces, algo está mal, el diablo, lo ha desviado a usted, a la escritura incorrecta, si nosotros seguimos, el mapa del camino, si dice, de vuelta, allí en la autopista, tal y tal, de vuelta, en esa dirección, si Hechos 2, 38 dice, arrepentidos, y bautícese cada uno de vosotros, en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y no dio vuelta a la izquierda, entonces, debe dar vuelta, en esa dirección, a mí no me importa, como esté, usted tiene que seguir la carretera, si Él dijo, la promesa es para vosotros, y para vuestros hijos, eso no significa, que es para una edad pasada, para cuantos, el Señor, nuestro Dios, llamare, es lo que dice, ese es el mapa, de los caminos de Dios, nosotros, lo debemos seguir, el camino está marcado, usted dice, ¿cómo sabré, que yo estoy caminando en él? las huellas sangrientas, del Señor Jesús, abrieron el camino, y los discípulos, se mantuvieron, en ese mismo fundamento, y el Espíritu Santo, los dirigió, siga, ese mapa del camino, y hace unas cuantas noches, alguien dijo, bajo el discernimiento, el hermano Branham está bien, pero cuando llega a su teología, él está todo errado, si toda persona, tan solo supiera, que la Biblia enseña, que la mismísima palabra, profeta, significa, un revelador de la palabra, esas señales, son únicamente, un aumento, maestros y demás, pueden enseñar la palabra, pero cuando usted ve algo, que viene, que es sobrenatural, y que lo revela, de esa manera, únicamente prueba, que esa es la cosa, esa es la palabra de Dios, Jesús de Nazaret, cuando él estuvo, aquí en la tierra, la gente lo seguía, a él muchas veces, por los peces, y por los panes, y demás, y por lo que ellos, podían obtener de él, él les permitía continuar, su popularidad, empezó a elevarse, de inmediato, y luego un día, él reunió, a la multitud, después de que él, había alimentado, a 500, y cruzó, a la otra orilla del lago, un montón, se reunió, alrededor de él, venían con él, y él dijo, ¿por qué vinieron? No por causa, de los milagros, sino por causa, de los peces, y de los panes, esa es la razón, que ustedes vinieron, o algunos de ellos, pensaron, que se perderían de algo, como ustedes saben, si ellos, si ellos no iban a ver, lo que él hacía, pero para participar de ello, no señor, entonces Jesús, en ese mismo capítulo 6, de San Juan, empezó a presentar, el evangelio, y ellos se ofendieron de él, y desde ese momento, su popularidad, empezó a decaer, a venirse abajo, entonces, él ya no era el mismo, y es como si le dijeran, a un predicador moderno, o a alguien, bueno, espere un momento, usted está, usted está ofendiendo, a la gente, con su predicación, usted, usted no debe hacer eso, ahora un predicador moderno, diría, oh sí, quizás sería mejor, que yo examinara, lo que dice él, el credo, ven, quizás sería mejor, que indague, lo que dice la iglesia, tocante a ello, porque ellos, me pudieran echar fuera, así no era nuestro señor, nuestro señor, vino, a hacer la voluntad de Dios, él siguió la palabra, y cualquiera, y cualquiera que tiene a Dios en él, la seguirá de la misma manera, se detuvo él, no señor, sin embargo, su popularidad, seguía disminuyendo, todo el tiempo, muchos, ya no anduvieron con él, ellos se apartaron de él, en el capítulo que le sigue, algunos más se apartaron, y en el capítulo que le sigue, algunos más se apartaron, en donde estaba él, en el camino al calmario, pero se detuvo él, alguna vez, no señor, él nunca comprometió, la palabra de Dios, en lo absoluto, él fue guiado directamente, en el camino, él seguía el mapa, del camino, él, había un camino, puesto delante de él, y ese camino, él debía caminar, todo cristiano, nacido de nuevo, tiene un camino, puesto delante de él, usted tiene que seguir, ese camino, Dios lo tiene marcado, está marcado, por la sangre, y el espíritu, siempre vive, en la sangre, porque por medio, de la sangre, viene la vida, la célula de sangre, es la célula de vida, miren, entonces nosotros, lo seguimos a él, y vemos, como el mapa del camino, nos dirige, nos muestra, para cuál dirección vamos, siempre ha sido así, es el camino provisto, de Dios para nosotros, la palabra es, el camino provisto, de Dios, cuando un hombre, llega a un punto, que él ve la escritura, y debido a la popularidad, debido a alguna afiliación, de iglesia, debido a que su gente, no le permitirá, predicarlo, ese hombre, nunca seguirá adelante, con Dios, usted tiene que regresar, y tomar esa palabra, sin importar, lo que sea, si usted no lo hace, usted, usted está fuera del camino, en una desviación, en alguna parte, y se hundirá, en los lodos, en agostos del pecado, yo reto, a cualquier persona, y allí, en mi biblioteca, tenemos, todos los libros, de las historias antiguas, de las que yo sé, los padres, antes del concilio de Nicea, los, los, los escritos antiguos, de Josefus, las dos babilonias, del autor Islop, el libro de los mártires, del autor Fox, muchos, muchos otros, los escritos antiguos, y nunca ha habido una ocasión, en la que una iglesia, haya llegado a un punto, en donde ella, se estancó en su credo, que Dios, la haya levantado otra vez, ella se hundió, allí mismo, en el lodo cenagoso, correcto, ella nunca siguió adelante, espiritualmente, nunca siguió adelante, y nunca seguirá, no es el programa de Dios, el programa de Dios, es el Espíritu Santo, es el camino, provisto de Dios, para hacer las cosas, ahora, fíjense, en esto, en los días de Noé, el programa de Dios, siempre es un camino, que es perseguido, esa es la razón, que la gente no lo quiere, en los días de Noé, ellos tenían religión, ellos la habían tenido, por dos mil años, como nosotros, hemos tenido el cristianismo, y allí hubo críticos, lo mismo que hay ahora, y en los días de Noé, ¿qué sucedió? nos damos cuenta, nos damos cuenta, que Noé, se paró, en esa única puerta, del arca, y construyó un arca, que era contraria, a toda imaginación humana, nunca había llovido, nunca había habido, una nube en el cielo, pero Dios dijo, que iba a llover, esa era la palabra de Dios, Dios dijo, hazte un arca, y Noé hizo un arca, y se paró, en esa única puerta, y predicó salvación, y ese, es el único remedio, para la salvación, que tipo, es de hoy día, hay una sola puerta, que guía a Dios, y esa puerta, es Cristo, Cristo, es el Espíritu Santo, que vive dentro de nosotros, y estamos, en la puerta, del arca de Dios, del Espíritu Santo, y predicamos, que este es el camino, el mismo plano, que el resto, de ellos siguieron, Noé fue el camino, provisto de Dios, en los días, de la liberación, de Egipto, Moisés, fue el camino, de Dios, ven, un ministerio, sobrenatural, un camino, ven, Noé tenía algo, que era diferente, Noé tenía, una religión, que era diferente, de todo el resto, de ellos, él tenía la palabra, de Dios, y la gente, no estaba acostumbrada, a la palabra de Dios, ellos tenían sus credos, ellos tenían, lo que querían, así que eran, eran los credos, a los que ellos, estaban escuchando, y no a la palabra, pero Noé tenía la palabra, Moisés tenía la palabra, no importaba, lo que el resto, de ellos tenía, Moisés tenía, así, dice el Señor, miren, lo que lo comprobó, él hizo, señales y milagros, y cada señal, y milagro, tenía una voz, ahora, Dios dijo, si ellos no oyeran, la voz, de la primera señal, ellos oirán, la voz, de la segunda señal, ahora, la gente, de hoy en día, como lo fue en los días de Jesús, ellos están siguiendo, los milagros, o él pudiera hacer algo, que es un poquito diferente, y yo no vería, lo que se hizo, veamos si él puede, y se reina a este, veamos si él puede hacer, ven, de esa manera, él lo hace, ellos lo seguían, solo por los peces, y por los panes, pero cuando se trata, del arrepentimiento, de ser bautizados, en el nombre de Jesucristo, de recibir al Espíritu Santo, ellos no meterán, sus manos en ello, correcto, y luego ellos, lo condenan a uno, y ellos condenaron a Jesús, al decir, oh, tú predicas contrario a estos, eso no lo detuvo a él, él siguió adelante, un gran ministro, el otro día, puso su mano sobre mí, dijo, voy a orar por ti, hermano Brana, para que tú, ya nunca, digas algo en contra, de la manera que esa gente, está viviendo en esas iglesias, él dijo, hermano Brana, vas a hacer que, vas a hacer que todos ellos, se enojen contigo, yo dije, ¿cómo puedo yo evitarlo? Cuando mi espíritu, de lo más profundo, de mi alma, clama en contra de ello, él dijo, bueno, yo no digo nada en contra de ello, yo dije, usted no puede, usted tiene millones de dólares, en programas, usted tiene que recibir sus dólares, yo no los tengo que recibir, la única cosa que yo necesito, es el poder de la resurrección del Señor, eso es todo lo que necesitamos, el espíritu, parece en la verdad, a mí no me importa, cuántas denominaciones, estén en contra de ella, todavía es la palabra de Dios, cielos y tierra pasarán, pero mis palabras, nunca pasarán, si alguno quitar o añadiera, algo a este libro, su parte será quitada, del libro de la vida, yo la creo exactamente, de la manera que el mapa lo dice, eso es todo, es la manera de Dios, Moisés, tenía las señales, él probó que él era el siervo de Dios, a Dios siempre le gusta, obrar por medio del hombre, es el programa de Dios, para obrar por medio del hombre, ¿creen ustedes eso? Dios obra por medio del hombre, él hizo al hombre, su ayuda en la tierra, él hizo al hombre, una deidad menor que él, ahora hemos estado pasando, por eso últimamente, en las enseñanzas de Génesis 1.26, cuando él era él, él a Elohim, el todo suficiente, el que existe por sí mismo, y entonces en él, había tributos de Padre, Hijo, Espíritu Santo, no tres dioses, sino tres oficios en él, que él iba a vivir, en esas dispensaciones, él era un salvador, él era un rey, él era un Dios, todas estas cosas, se desplegaron ellas mismas, son los atributos de Dios, ¿ven? Estaban en él, en el principio, y cuando Dios, hizo al hombre, a su propia imagen, él lo puso en la tierra, como una deidad menor, Jesús lo declaró, cuando él dijo, no está escrito en vuestra ley, que dioses sois, y si ellos llamaron dioses, aquellos, a quienes vino la palabra de Dios, los cuales eran los profetas, ¿por qué me condenan ustedes, cuando yo digo, que hijo de Dios soy? Él lo dijo, ven, ellos sencillamente, no lo pudieron entender, ven, pero el hombre fue puesto aquí, con un dominio sobre la tierra, él tenía todo bajo su control, lo que Adán perdió, Jesús probó, que él lo había restaurado, él detuvo el curso de la naturaleza, él resucitó a los muertos, él hizo todo, y el mundo está gimiendo, hoy en día, la Biblia dice, por la manifestación, de los hijos de Dios, para que Dios, entre en sus hijos otra vez, como realidad, para hacer las cosas reales, y eso tropieza a la gente, si Satanás, no les puede ocultar la verdad a ellos, los hace fanáticos, los desvía a este lado, y a ese lado, y ellos obtienen toda clase de cosas, como sangre y aceite, y sensaciones, las cuales ni siquiera son escriturales, pero quédense en el plano, quédense en el camino, quédense en la escritura, no la dejen, por esa razón, vino Jesús, para que el hombre, no pudiera ser engañado, ni se desviara del camino, sino que se quedara allí mismo, en la palabra, el gran San Pablo dijo, si un ángel del cielo, anunciare otro evangelio, del que os hemos anunciado, sean a tema, sí señor, bueno, Satanás descendió, en el huerto del Edén, como un ángel de luz, y le dijo a Eva, bueno, él nunca lo negó, él dijo, oh bueno, eso está bien, oh seguro que Dios ha dicho eso, pero tú sabes, tú tendrás más luz, tenemos tantas luces de Eva hoy en día, y luces de Satanás, ven, y cosas así, y la vida dice que en los últimos días, el diablo se haría pasar como ángel de luz, todos estos credos, y denominaciones, y todas estas tonterías que suceden, las cuales, la mitad de ellas, casi ni siquiera tienen alguna escritura, en la cual apoyarse, correcto, quédense en el camino, quédense en el mapa del camino, prosigan en el camino, que los discípulos caminaron, sigan la palabra que ellos predicaron, vívanla, testifiquenla, yo sé que es la verdad, las señales, en los últimos días, Dios, viviendo en el hombre, es el programa de Dios, Dios, Dios tiene que encontrar a alguien, en el que él pueda confiar, alguien en el que él pueda, él pueda tener confianza, y alguien que pueda tener confianza en Dios, que pueda creerle a él, ustedes creen eso, no es así, seguro, Dios tiene que encontrar a alguien, en el que él pueda poner su confianza, y entonces, cuando le encuentra a tal hombre, en el que él puede poner su confianza, y su poder, un hombre que seguirá el camino, que persistirá allí mismo, en el mapa, ven, seguirá hasta que él llegue, al lugar de poder, la fe lo guiará a eso, porque él tiene fe en la palabra, lo guiará a la promesa, y la promesa, él lo guiará a él al poder, y el poder lo guiará a la promesa, y entonces, cuando él recibe la promesa, y se empieza a manifestar, ¿qué hace? Ciega los ojos, del hermano servidor, de credos, incrédulo y tibio, eso es exactamente correcto, eso es lo que hizo allá, allá en el pasado, en los días de Jesús, él dijo, si yo no hubiera venido, ustedes no hubieran conocido pecado, pero ahora que yo estoy aquí, ahora que yo estoy aquí, ustedes no tienen excusa, y hoy en día, si Dios dio su promesa, que él enviaría el Espíritu Santo, en los últimos días, y que estas cosas sucederían, ustedes lo pudieran haber dudado, pero ahora que él ha venido, y lo está haciendo, el mundo no tiene una excusa, ha tronado a través de nación, tras nación, de lugar tras lugar, al grado que ha cubierto la tierra, correcto, ellos no tienen excusa, ellos no lo hubieran conocido, si Dios no hubiera venido, y lo hubiera traído, pero él lo ha traído a nosotros ahora, y así que entonces, en las realidades, la realidad es de seguir la palabra, de seguir la verdad, de quedarse con ella, oh, yo voy allá a la iglesia bautista, y ellos dicen, nosotros tenemos la verdad, los metodistas dicen, nosotros tenemos la verdad, bueno, cual, ustedes son diferentes una de la otra, cual tiene la verdad, vayan allá, a donde los adventistas del séptimo día, y dicen, nosotros tenemos la verdad, vayan a donde la iglesia de Cristo, nosotros tenemos la verdad, bueno, únicamente hay una sola manera, de tener la verdad, y esa es, quedarse con la palabra, alguien se desvió de la palabra, en alguna parte, ellos tienen una porción, de la verdad, y luego van y ponen, una desviación en ella, ellos llegan al camino, y luego se desvían, y quédense con la palabra, hablen estocante, al bautismo, en el nombre del Señor Jesucristo, y dicen, oh, eso no tiene importancia, si tiene importancia, Pablo dijo, él le ordenó a la gente, que fuera rebautizada, en el nombre de Jesucristo, él dijo, si un ángel, dice algo más, que sean a tema, si tiene importancia, que si Moisés hubiera dicho, yo solo me quitaré mi, yo solo me quitaré mi sombrero, en lugar de mis zapatos, es difícil desatar mis zapatos, así que, solo me quitaré mi sombrero, y le mostraré respeto, Dios dijo zapatos, y Dios requirió zapatos, no sombreros, zapatos, fue lo que él dijo, Dios manda, que toda palabra suya, sea cumplida la letra, tiene que ser, usted debe hacer lo que él le diga que haga, porque ni una jota, ni una tilde pasarán de ella, cielos y tierra pasarán, mas mis palabras no fallarán, tienen que quedarse, una, ni una jota, ni una tilde pasarán de ella, toda tiene que ser cumplida, y ahora, el nombre, era el súbdito de Dios, Dios obra a través del hombre, y entonces, cuando el hombre, recibe la verdad, encuentra el camino correcto, y empieza a caminar hacia adelante, y encuentra estas realidades, al caminar hacia adelante, que hace eso, el hermano incrédulo, él lo mirará, y es como que sin él, él no puede aceptar, si lo acepta, él tiene que dejar su iglesia, si él deja su iglesia, se tendrá que parar solo, un ministro me dijo, justamente después de la entrevista allí, un ministro dijo, mire usted esto, yo les dije, a ellos de la plataforma, yo dije, entonces si yo estoy tan errado aquí, hay cientos de ministros, que alguien venga, y me enseñe lo que es correcto, ustedes no vieron a nadie venir, miraron ustedes, y ustedes no los verán, porque no hay error allí, un ministro, un ministro sobresaliente, yo no diré su nombre, él es un hermano precioso, él vino a mí, dijo hermano Branham, con su ministerio seguro, usted puede continuar y hacer eso, pero si nosotros aceptamos eso, si nosotros aceptamos eso, y nuestra iglesia nos rechaza, entonces, ¿a dónde podemos ir? yo dije, al todo suficiente lugar de escondedero, Cristo Jesús, ahí es a donde usted va, vaya a Cristo, bueno, él dijo, pero ¿qué es de nuestro ministerio? yo dije, el ministerio de ustedes, es como el ministerio de cualquiera, si es de Cristo, no importa a dónde ustedes tengan que ir, dijo, bueno, si yo bautizara de esa manera, ellos me echarían fuera de mi iglesia, yo dije, ellos me lo hicieron a mí, así que, ¿qué importa eso? solo persistan en el camino, solo sigue el plano, seguro que así, solo siga avanzando con él, no importa lo que ellos tengan, Saúl tenía un ejército entrenado, Saúl tenía un gran ejército intelectual, ellos, ellos no querían a Samuel, como prediqué aquí, hace algún tiempo, en alguna parte, ellos tenían ese gran ejército, oh, seguro, Samuel, y Samuel les dijo, él los reunió, antes que ellos eligieran a este rey, Dios era su rey, y Dios es nuestro rey, ¿por qué queremos algo más aparte de Dios? ¿por qué un cristiano querría algo más, que lo guiara aparte del Espíritu Santo? yo no sé, yo no lo puedo entender, y Samuel los reunió, él dijo, les quiero decir algo a ustedes, dijo, les he dicho yo alguna vez, algo a ustedes, en el nombre del Señor, que no haya sucedido, no, les he quitado alguna vez su dinero, les he rogado alguna vez por dinero, no, tú no nos has rogado por dinero, y lo que tú dijiste, el Señor lo trajo a suceder, sabemos eso, él dijo, entonces, ¿por qué están ustedes rechazando a Dios, y quieren un rey? ustedes quieren actuar como el mundo, y eso es lo que los pentecostales están haciendo hoy en día, quieren hacer gigantes intelectuales, quieren sacar el poder de la iglesia, quieren hacer crecer una denominación, traer más miembros dentro, esas son tonterías, y cuando usted ata a un hombre, a un credo, cuando usted hace eso, usted quita de él el Espíritu Santo, él tendrá que rendirse a una u otra cosa, el Espíritu Santo seguir adelante, el hombre no puede debido a su credo, ahora, él dijo, y luego, por supuesto, Saúl instruyó a su ejército, oh hermanos, él tenía a esos israelitas, solo sabiendo toda manera de cómo tumbar una lanza, o hacer cualquier cosa, pero un día, llegó allí un desafiador, Goliat, y hermano, entonces se requirió, más que su instrucción intelectual, se requirió un hombre que sabía algo tocante a lo sobrenatural, pero Dios tenía a tal hombre, le damos las gracias al Señor por eso, Dios siempre ha tenido a alguien, él siempre lo ha tenido, él tuvo un hombre en el cual él podía poner sus manos, un muchachito rubio allí, él no era mucho, pero fue allí y dijo, me quieres decir que tú vas a permitir que ese filisteo incircunciso deshonra al ejército, y ahí estaba Saúl, cabeza y hombro por encima de todos ellos, toda su instrucción intelectual no le hizo nada de bien, miren, las iglesias han hecho eso, ellas se apartaron del Espíritu Santo, ellas se apartaron del poder de Dios, ellas se apartaron del liderazgo del Espíritu, y también nosotros tenemos, nosotros tenemos hijos de Cis, acabamos de tener a uno de nuestros grandes gigantes, el otro día, allá en África, fue desafiado por un maometano en la Escritura, ¿qué sucedió? Él tuvo miedo, lo mismo que el otro hijo de Cis, no estoy desacreditando a nuestro hermano, pero ellos tenían un hombre que sabía que Dios podía liberar, ellos llevaron a ese pequeño David allá, y él dijo, yo no sé nada, tocando sus lanzas, su instrucción intelectual, pero yo sé una cosa, yo sé una cosa, que fui tras una oveja, que había sido tomada por el enemigo, y Dios me permitió traerla de regreso, él dijo, cuanto mucho más, él me hará, me permitirá, mejor dicho, vencer a este filisteo incircunciso, lo que necesitamos hoy en día, son hombres, y mujeres, que quieran una realidad, aleluya, no un credo, una realidad, eso es lo que el mundo necesita hoy en día, no credos y modas, nosotros necesitamos las realidades en Dios, el mundo no las quiere, el mundo no las quiere, ellos no, no las quieren aceptar, pero la iglesia tiene que tenerlas, Dios quiere que ustedes las tengan, él es el Dios de las realidades, sí señor, la otra noche, yo fui con algunos de mis amigos, quienes están presentes ahorita, un grupo de ellos, aquí para ver esa, esa aquí de, Sansón, y Dalila, una producción de Cecil B. DeMille, yo oí mucho al respecto, pensé ir al autocinema, para ver de lo que se trataba, cuando yo vi eso, me empecé a preguntar, qué fue lo que Dios vio, en un hombre como Sansón, en los días de los jueces, ven, Dios usa al hombre, creen ustedes eso, pero él únicamente puede, él únicamente puede usar al hombre, cuando puede encontrar al hombre, cuando él puede encontrar, a alguien que él pueda usar, hubo un lapso de tiempo, en los días de los jueces, cuando él no podía encontrar a un hombre, la única cosa que él podía hacer, era levantar a uno, y él se iba por otro camino, y luego levantaba a otro, y él se iba por otro camino, él no tenía un hombre, en el que él absolutamente, podía poner su completa confianza, y me pregunté, qué vio él en Sansón, Sansón, era como muchos de nuestros líderes, de hoy en día, un mujeriego, yendo tras mujeres, de lugar a lugar, es como muchos de nuestros líderes, de hoy en día, como muchos de nuestros comprometedores, de la palabra, que permiten, que una mujer, los guíe, las hacen predicadoras, y cosas así, oh Dios, yo solo le pido, a cualquier hombre, que me muestre, una escritura, que apoye, a una mujer predicadora, yo le puedo probar a usted, que en el Antiguo Testamento, como Pablo dijo, aún la ley lo dice así, yo estaba mirando, en la cronología, del Antiguo Testamento ayer, y yo encontré ahí, en donde ellos tenían policías especiales, pues una mujer, ni siquiera podía entrar, en el segundo, o tercer atrio, mucho menos en el púlpito, ellos tenían policías especiales, en el templo, para mantener a los gentiles, allá afuera, y luego seguían las mujeres, y luego seguían los levitas, y luego el lugar santísimo, ellas, ni siquiera podían entrar, al segundo atrio, eso es exactamente correcto, y hoy en día, nosotros hemos hecho, a las mujeres nuestro ídolo, muchos de nuestros líderes, permiten que mujeres hermosas, y cosas así, los seduzcan, permiten que los seduzca, la belleza de la, la mujer espiritual, la iglesia, como ustedes saben, una mujer tipifica la iglesia, nosotros somos la novia, la iglesia es la novia, hay muchas novias, y ellos permiten, que esas mujeres, los seduzcan, los ministros, hoy en día, permiten que esas iglesias, los desvíen de la verdad, y que hace ella, ella les corta su cabello, les corta su poder, ella hace lo que ella quiere, no estoy en contra, de mis hermanas, si Dios le pudiera haber dado, a un hombre, una cosa mejor que una esposa, él le hubiera dado eso, pero no todas las mujeres, son esposas, no todas las mujeres son, no todas las hembras, son madres, no todas las que tienen hijos, son madres, yo he visto algunas, que tenían más respeto, por un perro, toman a sus hijos, y los echan a la calle, y se quedan allá, la gente saliendo a las calles, vestida con ropa escasa, y cosas, e inmoralmente vestidas, yo vi a hombres, que iban caminando por la calle, ayer, yo iba al centro, de la ciudad para algo, y allí vi hombre, tras hombre, caminando por la calle, con su guapa y joven esposa, vestida con ropa escasa, se miraba horrible, ese no es un hombre, ese es un afeminado, cualquiera que permita a su esposa, vestir de esa manera, no vale mucho como hombre, oh, él pueda que tenga musculatura, eso es una bestia, eso es un animal, un hombre es carácter, Jesús, el hombre más grande, que alguna vez haya vivido, él solo era un hombre pequeño, sin atractivo para que lo deseemos, pero nunca hubo un carácter, que alguna vez se haya presentado, en la tierra como el de Jesucristo, yo he visto algunos hombres, que pesaban 250 libras, que no tenían ni una onza, de hombre en ellos, cuando llega, nunca será tan fuerte, como un caballo, algunas veces, ellos no tienen el sentido común, que un caballo tiene, la inteligencia de un caballo, para las cosas, un caballo sabe como portarse, ahora, si, es la verdad, ahora, ustedes permiten, que el caballo trate de violar, a la hembra, y dense cuenta, lo que sucede, el caballo tiene, más sentido común que eso, ven, y el hombre no tiene, tanto sentido común, como lo tiene un caballo, cuando se refiere, a situaciones de la vida, y nosotros llamamos a una cerda, la llamamos una prostituta, y a una perra, una prostituta, y muchas de estas mujeres guapas, de por aquí, son más bajas, ante los ojos de Dios, 10 millones más de veces, que una perra prostituta, o una cerda prostituta, eso es exactamente correcto, eso suena sin miramientos, esa es la razón, que a la gente no le gusta, como cuando Jesús, les dijo la verdad, ellos se apartaron de él, pero la hora ha llegado, y ahora es, que el padre, está queriendo, que alguien lo adore a él, en el espíritu, y camine en el espíritu, y viva en el espíritu, y diga la verdad, siempre la verdad, o lo hace libre, o lo ata, si usted está atado, entonces no está libre, si usted está libre, usted no estaría viviendo, de esa manera, usted dice, bueno, yo tengo el espíritu santo, y todavía viviendo, de la misma manera, que usted vive, algo le ha sucedido a usted, usted nunca recibió, el espíritu santo, que vino en el día de Pentecostés, eso lo hace diferente, yo no creo, en hablar en lenguas, yo no creo, en sanidad divina, yo no creo, en estas cosas, entonces usted nunca recibió, el espíritu santo, que cayó en Pentecostés, ciertamente, usted no lo recibió, como fue bautizado usted, yo he sido bautizado, como, en el nombre del padre, hijo, espíritu santo, con razón, usted actúa, de la manera que actúa, ve, Pablo dijo, recibiste el espíritu santo, desde que creíste, ellos dijeron, nosotros ya hemos creído, somos bautistas, ellos 19, vea si eso no es así, somos bautistas, hemos sido bautizados, en el bautismo de Juan, Jesús, ellos dijeron, el mismo que bautizó a Jesús, él dijo, eso no vale, dijo, ustedes tienen que ser bautizados, otra vez, si quieren recibir el espíritu santo, usted pudiera recibir, algo que se parezca a él, algo que actúe, un poquitito igual que él, pero no es la cosa real, porque usted tiene que venir, y se ha bautizado, en el nombre de Jesucristo, y cuando ellos hicieron eso, él puso manos sobre ellos, y luego vino el espíritu santo, sobre ellos, ellos pensaron que lo tenían, y yo quiero saber, de ese hermano, que está aquí en la iglesia, o en donde esté, que dijo que el griego original, no dice, que dijo que el griego dice, recibiste el espíritu santo, cuando creíste, yo quiero que usted sepa, que eso está incorrecto, eso es un error, ni siquiera lo dice, en el griego, ni en el hebreo, o ni aún, en el arameo, dice, recibisteis el espíritu santo, desde que creísteis, no cuando creísteis, así que, quien sea, que dijo eso, usted sencillamente, no sabe de lo que está hablando, hermano, ve, no señor, usted recibe el espíritu santo, después que usted cree, no cuando usted cree, el espíritu santo, es un don de Dios, que viene sobre usted, que lo cambia, y lo hace completamente diferente, de lo que es el mundo, y de lo que es la otra gente, usted es diferente, entre ellos, usted no se tiene que vestir diferente, usted no se tiene que poner, un cuello redondo, y una túnica larga, usted vive diferente, usted actúa diferente, el poder de Dios, está con usted, la gente lo conoce a usted, usted está marcado, a donde quiera que usted va, muy bien, Dios conoce a los suyos, él marca a los suyos, eso es, pero usted, debe venir a la verdad, ve, que había en ese Sansón, un mujeriego, seguro, él era arrogante, desobediente a su padre y madre, ellos le dijeron, que no fuera ya con esa mujer, esa Jezabel, pero él, no los escuchó, ¿qué fue eso? Sansón, tenía fuerza, ahora escuchen, Sansón, estaba dispuesto, a someter su fuerza, Sansón, le dio su fuerza, a Dios, pero él le dio su corazón, a Dalila, y de esa manera, es hoy en día, ahora, ¿cuántos hombres van a un seminario, y aprenden, oh, un gigante intelectual, aprenden todo el griego, y todo lo demás, pero cuando se refiere a la verdad, ellos le dan su fuerza, de su educación, al Señor, sí, pero su corazón, se lo dan a la iglesia, y no a Dios, ese es el problema, con la gente hoy día, ella quiere seguir sus credos, ella no quiere la realidad, del Espíritu Santo, ella no quiere actuar diferente, de lo que siempre actúa, pero cuando usted llega, a ser un cristiano, usted es una persona peculiar, un sacerdocio real, una nación extranjera, un pueblo raro, haciendo cosas raras, y cosas extrañas, indecoroso para el mundo, y cuando usted está en el mundo, usted es indecoroso para Dios, uno es contrario del otro, uno lo hace a usted, actuar como ellos actúan en el cielo, el otro lo hace a usted, actuar como actúan en la tierra, y la gente quiere actuar, como ella actúa en la tierra, y luego seguir adelante, y decir que se va a ir al cielo, que ese engaño va a ser eso, Jesús dijo, habrá muchos que vendrán a mí, en aquel día, ellos estarán allí, por decenas de millares, y dirán, yo pertenecía a esto, y yo hice esto, él dirá, apartados de mí, hacedores de maldad, ustedes sirvieron a credos, si tan solo ustedes, fueran guiados por el Espíritu, todos los hijos, e hijas de Dios, son guiados por el Espíritu de Dios, ellos se mueven por el Espíritu, raros, extraños, ellos están de acuerdo exactamente, y toda acción concuerda con la Biblia, ellos están de acuerdo, toda su doctrina, está de acuerdo exactamente, con la Biblia, ellos no varían, en ninguna cosa, en donde la Biblia lo dice, ellos se entran directamente en ello, y si ellos se detienen en un momento, es lo que están tratando de estudiar, y ver cuál camino tomar, y luego el Espíritu Santo lo revela, y siguen marchando hacia adelante, y ellos hacen la misma cosa, siguen las mismas reglas, ponen el mismo fundamento, el mismo Dios, viene sobre ellos, y los mismos prodigios, y los mismos milagros, y las mismas señales, los siguen a ellos, que los siguieron a él, él dijo, si ustedes no me pueden creer a mí, siendo un hombre, crean a las obras que yo hago, créanme, si yo no hago las obras de mi padre, entonces no me crean, ven, hay obras que acompañan a esta fe, muéstrame tus obras con tu, sin tu fe, y yo te mostraré mis obras por mi fe, dijo Pablo, ven, ahora, ¿qué había en Sansón? Él no rendía su corazón, hoy en día, el hombre piensa más de sus credos, que lo que ellos, y la gente piensa más de sus credos, bueno, miren, yo no estoy diciendo nada en contra de las iglesias, yo estoy hablando tocante a Pentecostés, lo cual, esta iglesia se inclina hacia Pentecostés, no es una organización pentecostal, nosotros no pertenecemos a ninguna organización, y nunca es nuestra intención pertenecer, nosotros pertenecemos a Cristo, correcto, y miren, Pentecostés no es una organización, Pentecostés es una experiencia que la gente recibe, los metodistas la reciben, los católicos la reciben, los bautistas la reciben, cualquiera la puede recibir, pero es una experiencia, y él tiene miles y miles que ellos mismos se llaman pentecostales, ni siquiera saben que es el primer mensaje de Pentecostés, antes que usted pueda aún empezar correctamente, usted tiene que fundarse en el fundamento correcto, usted tiene que fundarse en el fundamento correcto, los metodistas la reciben, los católicos la reciben, los bautistas la reciben, cualquiera la puede recibir, pero es una experiencia, y él tiene miles y miles que ellos mismos se llaman pentecostales, ni siquiera saben que es el primer mensaje de Pentecostés, antes que usted pueda aún empezar correctamente, usted tiene que fundarse en el fundamento correcto, usted tiene que fundarse en el fundamento de Pentecostés, ¿cuál es el fundamento de Pentecostés? cuando fue hecha la inauguración de la iglesia, en el día de Pentecostés, cuando ellos los vieron hablando en lenguas, y a la Virgen María allá afuera, actuando como si estuviera ebria, y todo el resto de ellos tambaleándose de esa manera, ellos dijeron, ¿qué? ¿qué es esto? ¿están todos estos ebrios? Pedro dijo, estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, más esto es lo dicho allí en el plano, allí en el mapa del camino, esto es lo que dijo el mapa del camino, Joel dijo que llegaríamos a este lugar, llegaríamos a esta confluencia, en los posteros días, los últimos dos días, los últimos dos mil años, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y sobre mis siervas y sobre mis siervos, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y daré prodigios y señales arriba en los cielos, y cosas así, ellos dijeron, ¿qué podemos hacer para recibir esto? ¿qué clase de fundamento vas a poner tú, Pedro? tú tienes las llaves del cielo, él dijo arrepentidos, y bautícese cada uno de vosotros, en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el mismo Espíritu Santo, la promesa es para cada generación, que seguirá después, para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamaré, ahí está el fundamento, ven ellos, ellos vendrán, y darán sus, ellos irán a la iglesia, ellos irán a la escuela, los jóvenes irán a la escuela, para aprender a ser un ministro, lo cual está bien, nada contra eso, para aprender a ser un ministro, pero ustedes no pueden aprender a ser un ministro, el don de ministrar, es un don de Dios, si esos apóstoles hubieran sido inteligentes, y tan altamente educados, como pudieran ser Jesús todavía, Él, ellos no lo eran, pero Él todavía, no les permitió predicar, hasta que recibieron el Espíritu Santo, y cuando ellos recibieron el Espíritu Santo, ahora si ustedes van a un seminario, y la experiencia que ellos recibieron en Pentecostés, viene sobre ustedes, amén, pero si ustedes solos, salen a través de las concepciones intelectuales, y como un maestro de griego, y un maestro de letras, y todas esas cosas diferentes, un título de bachiller, y todas esas otras cosas, si ustedes salen con esos títulos, ustedes solo le están dando a Él, la fuerza de su educación, y ustedes le deben dar su corazón a Dios, Dios quiere su corazón, sí señor, Sansón le dio su fuerza, no su corazón, sí señor, Dios únicamente puede usar lo que le damos a Él, ahora, hay muchos de ustedes que dirán, yo le daré 15 minutos el domingo en la mañana, y dicen, hermano, si usted predica más extenso que eso, yo sencillamente tendré que levantarme, e irme a casa, bueno, usted recibió 15 minutos el domingo en la mañana, eso es lo que usted le da a Dios, algunos dicen, yo quizás pueda tolerar media hora, yo no sé cómo lo pueda hacer, bueno, ve, eso es lo que usted recibe, 15 minutos una media hora, ve, ¿qué puede usted dar? Dios recibirá lo que usted le dará, pero Dios lo quiere todo a usted, Él quiere cada porcioncita de usted, Él quiere todo, Él quiere todo lo que usted es, Él quiere su vida, Él quiere su testimonio, Él quiere cada minuto de su vida, Él quiere que usted viva bien, actúe bien, hable bien, obre bien, Él quiere todo perfectamente rendido a Él, para que Él pueda dirigirlo y guiarlo, y llevarlo a lugares a donde Él quiere que usted vaya, guiado por el Espíritu, pero la gente de hoy día dice, bueno, espera un momento, si mi pastor predica más de 20 minutos, yo he oído eso muchas veces, yo he visto buenos pastores echados de las iglesias, porque la directiva de Diaco nos dijo, mire usted, reverendo, nosotros lo contratamos para que viniera aquí, nunca lo contratamos a usted para que viniera aquí, y nos corrigiera todo a la mañana, queremos que usted, nosotros, nosotros hemos establecido un tiempo de 20 minutos, la campana sonará, y más vale que usted haya terminado, ¿saben qué? a mí, a mí, a mí me gustaría estar en una iglesia, como esa una sola vez, me gustaría tener el privilegio de decirles, lo que yo pienso toca ante ellos, y lo que la palabra dice toca ante ellos, sí, bueno, si se toma todo el día, solo sigo predicando, ven, Dios quiere una rendición completa, ¿creen ustedes eso? Dios quiere una rendición, ¿cómo les puede Dios mostrar a ustedes las realidades, antes que ustedes se rindan a Él? Ustedes se tienen que rendir, escuchen, cuando ustedes rinden todo, ustedes cantan esa alabanza, yo me rindo a Él, todo a Cristo, yo me rindo, ¿qué de esos cigarrillos? ¿qué de ese vestir? ¿qué de ese temperamento? ¿qué de esas otras cosas que lo acompañan? ¿qué de ese caractercito que usted tiene? ¿qué de esa ideita solapada? ¿qué de eso de reprender a cualquiera que bautice en el nombre de Jesús, cuando no hay un solo lugar en la Biblia, en donde alguien fue bautizado de ninguna otra manera? Dios reto a cualquiera que me muestre en donde una persona, en cualquier ocasión, fuera de la iglesia católica, cuando ellos empezaron 300 años después de la muerte, del último apóstol, en donde alguien alguna vez usó el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo en el bautismo, venga y muéstreme la escritura o la historia, es un credo católico, no es de los protestantes, yo les puedo mostrar en la Biblia, en donde la Biblia predice, que ellos usarían su nombre hasta ese tiempo, y que saldrían con un nombre falso, del cual ellos están viviendo, y están muertos, yo les puedo mostrar a ustedes eso por medio de la escritura, la Biblia dice que ellos lo harían, aquí está presente delante de ustedes, porque la gente no lo recibe, es exactamente igual a lo que ellos hicieron en los días de Jesús, ellos no quieren las realidades, ellos quieren un credo, ellos quieren algo al lado de lo cual puedan pasar, y decir, yo pertenezco a este lugar, yo pertenezco a esta asamblea, yo pertenezco, usted debe pertenecer al cielo, ahí es donde sus afecciones deberían estar, en las cosas de arriba, Jesús dijo, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, ellas van a fallar, quédese con Dios, quédese con las realidades, Dios es un Dios de realidades, Él siempre lo ha sido, en todas las edades, en cualquier ocasión, en la que el hombre alguna vez caminó con Dios, Dios llegó a ser una realidad, que ejecutó señales y prodigios y milagros con su pueblo, es el propósito de Dios el hacer eso, rinda todo, aquí mismo, en Louisville, Kentucky, no hace mucho, había una familia de personas muy amables, ellos tenían a un bebé enfermo, me llamaron para que orara por él, el doctor iba saliendo del hospital, y le pregunté, ¿cómo está el bebé? Él dijo, ese bebé se está muriendo, no hay nada más que se pueda hacer por él, dijo, tiene leucemia, dijo, el bebé va a morir, yo pensé, oh Dios, tú todavía no has dicho eso, tú nunca testificaste eso, fui y hablé con los padres, y los padres estaban llorando y sollozando, su bebé iba a morir, según lo que ellos sabían, pero, ¿qué hicieron ellos? El doctor estaba correcto, él había hecho todo lo que él sabía hacer, la leucemia es un asesino, y nada la puede detener, dijo, el bebé va a morir, el abuelo de ese bebé, todos ustedes saben del caso, y el abuelo de ese bebé llegó allí, cuando él me oyó hablar tocante, al bautismo del Espíritu Santo, él dijo, me recuerdo que hace años, un predicador dijo, que llegaría un tiempo, en el que la gente, recibiría el Espíritu Santo otra vez, y señales y prodigios serían hechos, él fue y se encerró solo en un cuartito, ella no se quedó más con su hijo o su nuera, él se quedó allí, llorando y orando, cuando el ancianito salió de allí, el sudor corriéndole por su cabeza calva y su frente, sus ojos brillando, él dijo, ese bebé vivirá, ¿dijo qué? Él dijo, doctor, yo lo respeto a usted como un, como un hombre de ciencia, yo lo respeto a usted, y a su inteligencia que usted ha adquirido, a través de su investigación médica, pero dijo, lloré, 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 hasta que rendí, todo lo que tenía que rendir, y el Espíritu Santo dijo, el bebé vivirá, y vivió, ¿por qué? Él rindió todo lo que él tenía, Dios tomó control de él, y le pudo hablar, cuando él estaba dispuesto a rendir todo, eso es lo que nos falta, ustedes no quieren rendir sus maneras, ustedes no quieren rendir sus sociedades, ustedes no quieren rendir el pequeño clan, al que ustedes pertenecen, ustedes no quieren rendir nada de su tiempo, ustedes tienen que hacer esto, eso o lo otro, en lugar de orar, ustedes no quieren rendir cosas a Dios, Dios quiere que ustedes se rindan, para terminar, quiero decir esto, hay mucho más aquí, que me gustaría decir, pero no tengo tiempo, Dios quiere una rendición completa, cuando usted rinda todo, entonces se dará cuenta, que lo que yo estoy hablando, es la verdad, y usted dice, ellos me echarían de mi iglesia, ellos no me dejarían predicar, ¿qué importancia tiene eso? Eso es una organización científica, de lo que nosotros estamos hablando, es de caminar en el espíritu, Dios es una realidad, que si Moisés hubiera dicho, espera un momento, yo estoy instruido, en toda la maestría de esto, de los magos, y los demás, en Egipto, yo les puedo enseñar, a esos egipcios, algunos, algunos trucos, yo les puedo enseñar psicología, yo les puedo enseñar éticas, de muchas cosas, yo soy un maestro de eso, pero él tuvo que olvidar, todo lo que alguna vez aprendió, y Dios sacó, todo de él, le tomó 40 años para hacerlo, pero cuando él se encontró con Dios, cara a cara, él supo que había un Dios viviente, él lo vio a él, en una saza ardiendo, y él le habló a él, él fue allá, e hizo la obra él solo, él no tuvo que tener un ejército, él fue allá, él y Dios, él siguió el mapa del camino, él tenía el poder de Dios, él tenía la promesa de Dios, él tenía el Espíritu de Dios, él no necesitaba sus éticas, o su educación, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, él tuvo que buscar otra vez, para encontrar a un hombre, él fue a los aristócratas, a los educados, y a los intelectuales, pudo encontrar él a alguien, no señor, ellos lo llamaron Beelzebú, el diablo, él no pudo encontrar, ni siquiera uno, que lo siguiera a él, ¿qué hizo él? Él tuvo que tomar lo mejor que pudo encontrar, ¿no es una lástima? Yo con frecuencia he pensado esto, y estamos terminando iglesia, escuchen estas declaraciones, yo con frecuencia he pensado, ¿de qué, qué? ¿Cómo nos hemos privado nosotros mismos? ¿Cómo hemos robado a Dios de su plan? Por no rendir nuestras vidas completamente a él, todo lo que tenemos a él, ¿cómo no hemos, hemos permitido su, su programa? ¿Cómo lo hemos demorado? Y lo hemos hecho a él esperar, y esperar, y esperar, tratando de encontrar a alguien, por el cual él pudiera obrar por medio de él, tratando de encontrar a un hombre, en alguna parte, en el que él pudiera poner su confianza, algún hombre que rinda todo, como vengan a Dios de una manera sana, sensata, digan, Padre, heme aquí, a mí no me importa, yo voy a seguir la escritura, el plano, a mí no me importa lo que alguien más diga, yo me quedaré con él, y díganlo en serio, a mí no me importa lo que me cueste, Señor, yo no soy nada para empezar, pero yo quiero que tú me guíes, y permite que el Espíritu Santo, que escribió esta Biblia, e hizo estas promesas, las confirme otra vez por medio de mi vida, yo siento que tú me estás guiando de esa manera, heme aquí, envíame a mí, dijo Isaías en el templo, cuando él vio a los serafines, con las alas cubriendo sus rostros, cubriendo sus pies, y volando con las otras dos alas, y él tomó un carbón encendido, y limpió su boca, entonces el Espíritu de Dios vino sobre él, ¿por qué nosotros no podemos? Dios no puede encontrar a hombres como ese, cuando él buscó a sus discípulos, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron, él no pudo encontrar a nadie, ellos estaban esperando eso, hoy en día, el mundo está esperando la sanidad divina, pero a mí no me importa cuánta sanidad divina, uno uno haga, todavía ellos no le creerán a uno, bueno inmediatamente después que ellos rechazaron a Jesús, cuando los setenta lo dejaron, él aún se volteó hacia esos discípulos, dijo, ¿queréis iros también vosotros? ellos dijeron, ¿a quién iremos? Pedro, él dijo, tú tienes palabras de vida eterna, ven, y él se fue de inmediato, y estaba allí un hombre, que ni siquiera tenía la bola, de los ojos en sus cuencas, y él hizo algo de lodo, y se lo embarró en sus ojos, y le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé, y cuando lo hizo, regresó viendo, los cambió eso a ellos, se debó su popularidad, no, se fue para abajo, para abajo, para abajo, ¿por qué? él se quedó en el camino, él se quedó con el mapa del camino, es lo mismo hoy en día, ellos ven señales, prodigios, milagros, y todo lo que se hace, y ellos dicen, ah, eso, no hay nada en eso, hubiera sucedido de todas maneras, ven, él resucitó a Lázaro de la tumba, pareciera que eso, hubiera sacudido a toda la nación, la Biblia dice, que él lo haría, esas eran las señales, que le iban a seguir, cuando él estuvo allí, delante de la mujer samaritana, y dijo, tú tienes cinco esposos, eso debería haber sacudido a todo el mundo, y él está hoy en día, en su pueblo, y ustedes lo ven, vez tras vez, haciendo la misma cosa, y ellos dicen, ah, ajá, bueno, me imagino que eso estuvo bien, ven, sencillamente, despreocupados, sin rendirse, o ellos pondrán un poquito de tiempo, e irán a la iglesia, de vez en cuando, y algo por el estilo, pero cuando se trata de rendirse, no, ellos no lo harán, no se rendirán, ellos no lo quieren, cuando Jesús llamó a sus discípulos, ¿qué tuvo que hacer él? Tomar el mero tipo, ignorante, hombres, gente que ni siquiera podía firmar su propio nombre, Pedro, y Juan, la Biblia dice que ellos eran del vulgo, y sin letras, esos eran a los que él tuvo que tomar, pero si los intelectuales no lo hicieron, no lo escucharon en aquel entonces, ellos no lo escucharán ahora, ellos tienen su propia trayectoria, ellos están en su propio camino, y ellos, ellos siguen ese camino, porque ellos, han sido instruidos de esa manera, debido a que sus pastores, y sus obispos, y sus cardenales, y papas, y todo lo demás, los dirigieron en ese camino, pero el Espíritu Santo, los regresará a ustedes, de nuevo a Pentecostés, cada vez, les darán la escritura, a todos los que quieran, en este día, a todos, los regresará a ustedes, de nuevo, a esa realidad, los regresará a ustedes, de nuevo, a un bautismo de fuego del Espíritu, que los guiará a ustedes, y que nunca quitará una sola palabra, de la Biblia, él se quedará allí mismo, en la Biblia, en donde ella dice esto, él seguirá eso, el Espíritu Santo hará eso, él trae una realidad, ¿qué hizo él? Él tuvo que tomar, a esos pescadores ignorantes, que ni siquiera tenían ropa, solo tenían algo envuelto, alrededor de ellos, delantales de pescadores, y demás, vestían así, eran tan ignorantes, que no podían firmar su nombre, sin letras, sin educación, pero él encontró a alguien, él tuvo que tomar a alguien, pero él encontró a hombres, en esa clase de condición, que estaban dispuestos, a rendirse, que estaban dispuestos, ellos no tenían nada más, a qué aferrarse, ellos no tenían iglesias, denominaciones, nada, ellos eran solamente, pescadores ignorantes, pastores de ovejas, no sabían escribir, no sabían leer, nada, pero ellos no tenían nada, que perder, y él llegó a ellos, y ellos se rindieron, ellos dijeron, lo que tú digas, Señor, lo haremos, te seguiremos, pero cuando ellos completamente, se rindieron, y se entregaron a Dios, Dios, les dio, una realidad pentecostal, él los dirigió, a pentecostés, y les dio el Espíritu Santo, allí, en donde estaban ellos, bajo el Espíritu de Dios, haciendo toda clase, de señales necias, para el pueblo, tartamudeando, y tartamudeando, y comportándose de esa manera, y tratando de, la Biblia dice, en donde estaban ellos, ellos estaban en el camino, la Biblia dice, en lengua de tartamudos, y en extraña lengua, hablará, a este pueblo, y este es el reposo del alma, esta es la cosa que vendrá, Isaías 28, 18, léanla, en lengua de tartamudos, y en extraña lengua, hablará, a este pueblo, este es el reposo, el domingo, no es el día de reposo, el Espíritu Santo, es el día de reposo, y ustedes, hermanos adventistas, el séptimo día, el sábado, no es el reposo, el Espíritu Santo, es el reposo, en lengua de tartamudos, y en extraña lengua, hablará, a este pueblo, y este es el sábado, este es, sábado significa reposo, este es el reposo, para el alma, ustedes tienen reposo eterno, como Dios, cuando le hizo el mundo, en el séptimo día, Él descansó después de eso, Él descansó, Él siguió descansando, cuando entramos en Dios, descansamos todo el tiempo, no de un domingo al otro, descansamos eternamente, tenemos vida eterna, el Espíritu Santo, les da reposo, ahora, ellos tuvieron una experiencia, pentecostal, una realidad, de Dios, ellos habían encontrado algo, permítame decir, una cosa más, los credos, no satisfacen, un corazón hambriento, los credos, no lo satisfarán, si un hombre, está hambriento, por Dios, usted le dice, le dice, recite el creado, de los apóstoles, únase a la iglesia, ponga su nombre aquí, sea rociado, o sumergido, o lo que usted quiera hacer, eso nunca, satisfará a una alma hambrienta, porque ellos fueron predestinados de Dios, para buscar la vida, ellos en una ocasión, eran los ángeles, ellos en una ocasión, eran un ángel, que no cayó, dos terceras partes, de los ángeles del cielo, cayeron, esos son, estos espíritus diabólicos, obrando entre la gente, muy religiosos, como ustedes saben, la Biblia dice eso, ustedes no siempre estuvieron aquí, ustedes en una ocasión, estuvieron en alguna otra parte, recuerden, el pecado no principió en la tierra, el pecado principió en el cielo, cuando Lucifer los tomó, y el mismo hizo, el dijo, yo quiero una denominación, hacer una gran cosa, se fue al país del norte, y estableció una cosa más grande, que la que Miguel tenía, y el fue echado fuera del cielo, y aquellos ángeles, allá en el pasado, esos espíritus, bueno, esa es la razón, que cuando este tabernáculo terrestre, se hiciera, tenemos uno ya esperando, ven, y esa es la razón, que nuestro nombre fue puesto, en el libro de la vida del Cordero, antes de la fundación del mundo, todo lo que el Padre me ha dado, vendrá a mí, como pueden, ustedes tienen ojos, y no pueden ver, oídos, y no pueden oír, con razón, ven, si todas estas cosas, ven, que Dios prometió, allá en el pasado, todo fue, y yo dije, la otra noche, que un hombre, Jesús dijo, la bestia que vino sobre la tierra, el anticristo, era muy religioso, tan semejante, que engañaría a uno de los escogidos, si fuere posible, la gran, como la gran organización empezaría, y ellos tendrían otras organizaciones, la madre ramera, y ella tenía hijitas, las prostitutas que salieron, las organizaciones, dijo que ellas, casi engañarían a todo el mundo, engañarían a uno de los escogidos, si fuere posible, pero no es posible, sus nombres fueron puestos en el cordero, aquellos a quienes él antes conoció, él llamó, aquellos a quienes él llamó, él justificó, y aquellos a quienes él justificó, él ya glorificó, así que no hay más, ven ustedes, correcto, ustedes no pueden venir a menos, que Dios los llame a ustedes, no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, eso es exactamente correcto, eso es lo que dice la escritura, luego ellos no quieren oír eso, porque ellos son oscuridad, ellos quieren seguir credos, yo soy tan bueno como usted lo es, no hay nada que se dijo tocante a ser bueno, nadie es bueno, es Dios el que es bueno, ven, pero están ustedes dispuestos a rendirse a él, eso es de lo que yo estoy hablando, están ustedes listos para rendirse, ven, eso no, no satisfará a una alma hambrienta, escuchen cuando Pablo, ¿cuántos saben que él era un, él era un teólogo? bueno, él era un gigante intelectual, seguro que lo era, él fue enseñado bajo Gamaliel, uno de los mejores teólogos de ese día, pero ¿qué dijo él cuando fue a la iglesia? lean 1 Corintios 2,4, en 1 Corintios 2,4, él dijo, yo no fui a vosotros con palabras persuasivas, la sabiduría humana de este siglo, pues si lo hubiera hecho, vuestra confianza estaría fundada sobre la sabiduría del hombre, organizaciones, denominaciones, sino que yo fui a vosotros en el poder del Espíritu Santo, en las demostraciones, demostrando que, demostrando señales y prodigios por el Espíritu Santo, yo fui a vosotros así, para que vuestra, para que vuestra confianza, para que vuestra fe, no descansara en la sabiduría, de alguna gran denominación, o de alguna iglesia, sino que descansara en el poder del Espíritu Santo, y la resurrección de Jesucristo, el teólogo más grande, que alguna vez haya vivido, dijo que él tuvo que olvidar todo lo que él había aprendido, para así encontrar a Cristo, y él dijo, yo no predico las cosas intelectuales, yo predico la simplicidad del liderazgo del Espíritu Santo, y yo fui a vosotros predicando eso, dijo, yo pudiera predicar de la otra manera, pero dijo, mis obras y mis obras, no es predicar de esa manera, bueno, veremos si podemos obtener un millón más en el 34 o en el 44, o cual fuera el dicho de ellos, tendremos tantos miembros que se unirán este año, él dijo, yo pudiera hacer eso, yo usé eso por mucho tiempo, pero me aparté de eso, yo fui a vosotros, no con unas palabras persuasivas y elevadas de algún teólogo, sino que fui a vosotros en el poder, y en las demostraciones del Espíritu Santo, para que vuestra fe estuviera edificada en el Espíritu Santo, y no en la sabiduría de algún hombre, oh hermanos, Dios está buscando a tales hombres, Dios está buscando hoy en día, a hombres a los que él pueda tomar control de esa manera, no hace mucho, en Londres, Inglaterra, estaba dando una caminadita, en Inglaterra, está, las islas británicas, están muy llenas de gente, en Inglaterra, usted casi no puede encontrar un lugar, es muy difícil, excepto, el que una casa ocupa, y en el que tienen plantado su, como en Alemania y demás, allá en los países antiguos, y el terreno es reducido, y ellos tienen un pequeño jardín de hortalizas, en Alemania, y lugares como esos, usted no encuentra, en el patio de atrás, el césped bien cortado, y en muchos árboles, usted encuentra tomates, y frijol, y papas, algo para comer, ellos lo tienen que hacer de esa manera, y el terreno está todo ocupado, al grado que, el soldado inglés que me llevaba, a conocer los alrededores, y ese muchacho, y el hermano Baxter, y yo, subimos, a la cima, de la colina, llegamos a un lugar, que era un lugar muy hermoso, había árboles, y césped verde, y todo, yo pensé, no es este, un bonito lugar, yo le dije a ese soldado, yo dije, señor, me gustaría hacerle a usted, una pregunta, yo veo que su isla, aquí, está muy poblada, ¿por qué un espacio grande, aquí, de varios acres, un hermoso lugar, con árboles, y un valle, y todo como esto, ¿por qué lo dejaron, de esa manera, y nadie, edificó una casa aquí? Él dijo, reverendo, yo, yo quiero decir esto, hace como unos 200 años, hubo una epidemia, de fiebre, de las aguas negras, que surgió aquí, en Inglaterra, y dijo, ellos, ellos no tenían la vacuna, y la gente moría, como moscas, él dijo, los vagones, me contaron, venían día y noche, ellos ni siquiera, los podían enterrar, el capellán, solo venía aquí, de vez en cuando, levantaba sus manos, lloraba, y se regresaba, ellos los echaban, a todos aquí, en este valle, ellos ni siquiera, los podían enterrar, dijo, morían y morían, al grado que murieron, millares y millares, de niños y adultos, adolescentes y todo, y solo los traían aquí, y luego solo, les echaron tierra encima, de ellos, cuando la plaga, había cesado, y él dijo, ¿sabe usted una cosa? Él dijo, desde ese día, hasta este, el pueblo inglés, está determinado, que él no pondrá, sus fundamentos, sobre un lugar, en el que en una ocasión, sucedió tal cosa así, él no pondrá, su fundamento, sobre cosas como esas, él nunca sentará, su casa, sobre un lugar, en donde, yació la muerte, de esa manera, y yo me quedé, ahí un ratito, y pensé, no había necesidad, de decirle a él, él no lo entendería, pero, ¿cómo es posible, que una persona, pueda ser, tan sincera así, al grado, que si víctimas, que tuvieron fiebre negra, hacía 200 años, yacían en ese terreno, pero usted está, tan sospechoso, y te han preocupado, tocante, a que tenga que vivir, un poquito más tiempo, que si alguna vez, edificara su casa, y usted pudiera, contraer fiebre negra, y luego usted edifica, su destinación eterna, sobre algún credo, hecho por el hombre, que murió hace cientos de años, sobre alguna teología, de alguna iglesia, que ha estado guardada, en el armario, por cientos de años, nada, ni un movimiento de Dios, en ellos, y todo lo demás, y pondrá su nombre, y credo, y todo, allí mismo, y seguirá viviendo, escucha amigo, no haga eso, sobre esta roca, yo edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno, no pueden prevalecer, contra ella, las obras que yo hago, vosotros, también las haréis, he aquí, yo estoy con vosotros, aún en vosotros, siempre, hasta el fin del mundo, Jesucristo, el mismo, ayer, hoy, y por los siglos, Dios, es un Dios, de realidad, no solo tomen un credo, no solo tomen una sensación, tomen una realidad, tomen a un Dios real, algo que Dios, es un Dios de realidad, algo que les da, a ustedes, seguridad, que les da esperanza, que les da fe, que les da el espíritu, que les da señales, que les da prodigios, hacen ustedes, lo mismo que hizo en Cristo, porque ese fue su propósito, de venir, para traer a Dios al hombre, y hacer uno, a Dios y al hombre, pero nosotros, hemos tomado denominaciones, y lo echamos fuera a él, tomamos credos, y lo echamos fuera a él, y ahora estamos aquí, en las desviaciones, pero hay un real, y verdadero camino, y un camino, en la calzada, ahora, a ustedes hermanos nazarenos, me gustaría decir esto, ustedes dicen, la bendita calzada antigua, pero no era la calzada, si ustedes se fijan, dice, y habrá allí, calzada y, y, es una conjunción, y camino, y el camino, está en la calzada, no todos los que están, en la calzada, se irán, sino todos los que están, en el camino, se irán, ven, hay una calzada, y, lean Isaías 35, y habrá allí, calzada, y camino, ven, la calzada, tiene un centro, el cual está, en medio de la calzada, y en medio de la calzada, es en donde, y entonces, cuando viene la lluvia, echa toda la basura, hacia los lados, ahora, si ustedes se fijan, cuando un hombre, es convertido, él fija sus ojos, directamente en Cristo, ahora, si ustedes nos vigilan, como yo estaba predicando, la otra noche, como en, cuando Jacob y Esaú, nacieron, ambos nacieron, de un padre santo, y una madre santa, pero eran gemelos, uno, un hombre carnal, religioso, iba a la iglesia, y era un hombre bueno, muy bueno, Jacob era un engañadorcito, pero él tenía su mente, en una sola cosa, esa primogenitura, significaba todo para él, no importaba, como tenía que obtenerla, porque la Biblia dice, él fue elegido, antes de la fundación, del mundo, para buscarla, y hoy en día, hay personas, que no me importa, cuánta pluralidad, les quiten, cuánto tengan que perder, o lo que tengan que hacer, no les importa, si son llamadas anticuadas, no les importa, lo que sean, tienen sus ojos en Cristo, porque fueron elegidas, a vida eterna, y se fundan allí mismo, sobre eso, si pierden todo, si pierden todo, lo que ellas tienen, se fundan allí, el otro, es un hombre nominal, él va a la iglesia, y siente, que es tan bueno, como el resto de ellos, y se va a casa, ven, él es como Esaú, ven, y el otro, es como Jacob, ahora, ahí lo tienen, ambos lados, funden su fundación, en Cristo Jesús, estén seguros, que están en él, como entra en él, por un saludo de manos, por rociamiento, por cualquier, como, por un solo espíritu, primera de Corintios 12, fuimos todos bautizados, en un cuerpo, un santo espíritu, bautizados, en un cuerpo, en donde hay nueve dones espirituales, y cuatro oficios espirituales, en ese solo cuerpo, allí en ella, Dios ha puesto, en la iglesia, apóstoles, profetas, y demás, en esa iglesia, allí hay dones de sanidad, milagros, hablar en lengua, sabiduría, conocimiento, esas son cosas, que las señales, siguen al creyente, porque aceptará, porque aceptará, lo que no puedo entender, es porque la gente, querrá obtener, algunas hierbas, eclesiásticas viejas, cuando la roca, está llena de miel, bueno, yo sencillamente, no lo puedo entender, inclinemos nuestros rostros, les gustaría, ser recordados en oración, diciendo, Dios dame, el deseo de mi corazón, yo amo, al Señor Jesús, nuestro Padre, celestial, algunas veces, después del servicio, me pregunto, ¿por qué, el Espíritu Santo, constantemente, martilla, a la iglesia? ¿Por qué, Él lo hace? Sin embargo, los hombres, que están ungidos, con el Espíritu, no pueden decir, lo que quieren decir, sino que ellos, tienen que decir, lo que el Espíritu, les dice que digan, y encontramos, en la Biblia, que los golpeadores de oro, el golpeador, golpeaba el oro, y golpeaba el oro, y lo volteaba, por el otro lado, y lo golpeaba, hasta que toda la escuria, salía de él, y lo golpeaba, por tanto tiempo, a tal grado, que él veía, su propia reflexión, en el oro, entonces, él sabía, que estaba puro, así también, el Espíritu Santo, golpea a la iglesia, la voltea, por el otro lado, y la condena, por esto, y la condena, por eso, hasta que él saca, toda la escuria, hasta que la verdadera reflexión, de Jesucristo, se refleja, en su pueblo, hasta que ellos, tienen la misma vida, las mismas señales, hacen los mismos milagros, que él hizo, la reflexión, del Espíritu Santo, en el pueblo, Dios, toma, mi pobre corazón, golpeame, volteame, por el otro lado, de cualquier manera, que tú quieras, Señor, pero permíteme, reflejar a Jesús, permíteme, reflejarlo a él, el Señor, permite, que todas las personas, aquí hoy, Señor, permítenos, a todos nosotros, reflejarte, tu vida amorosa, tu obediencia, al Padre, acabamos, de decirles, que tu popularidad, decayó, cuando tú, empezaste, a sanar a los enfermos, seguro, tú eras grandioso, la gente, venía a verte, pero que eran, los panes, y los peces, y cuando tú, les dijiste, la verdad de la palabra, ellos, no estaban dispuestos, a caminar en eso, tu popularidad, entonces, continuamente, decaía, tú continuaste, haciendo milagros, pero tu popularidad, decayó, tú eres, un Dios de realidad, tú siempre, has sido de esa manera, tú no cambias, yo te pido, Padre, que la iglesia, y todas las personas, aquí, que levantaron sus manos, que reciban hoy, una visión de eso, permíteles ver, Señor, que no es el hombre, si nosotros, seguimos al hombre, entonces, somos miserables, pero si solo seguimos, al Espíritu Santo, Él nos guiará, a toda promesa de la Biblia, que todo se ha cumplido aquí, hoy, en las vidas de las personas, yo tengo, en mi mano, ropa de bebitos, pequeñas chaquetas, paños, pedazos de tela, somos enseñados, en la Biblia, que ellos tomaban, del cuerpo de San Pablo, paños, y delantales, y espíritus inmundos, salían de la gente, y las enfermedades, eran sanadas, la gente, hoy en día, todavía, ve al mismo Dios, ahora sabemos, que no somos San Pablo, pero tú, todavía eres Jesús, y no era San Pablo, era la vida, rendida, de San Pablo, a Jesucristo, el Señor, hizo milagros especiales, no Pablo, el Señor, ahora Dios Padre, creemos, que no sabemos nada, muchas veces, somos criticados, por lavar los pies, por bautizar, en el nombre de Jesucristo, por prohibir, las mujeres predicadoras, por creer, en la seguridad eterna, del alma, como Pablo lo enseñó, él les dijo, a los efecios, que ellos fueron predestinados, desde antes de la fundación, del mundo, para ser hijos, e hijas de Dios, les dijo a los corintios, que Dios aborreció, a Esaú, y a Jacob, aún antes, que ellos nacieran, antes, que ellos tuvieran, una oportunidad, de conocer el bien, y el mal, debido a su predestinación, su conocimiento previo, le permitió a él saberlo, y padre, ¿por qué se enojan ellos, sobre tales cosas, como estas, el bautismo del Espíritu Santo, con señales y prodigios, como tú lo has prometido, la Biblia diciendo, que tú eras el mismo, ayer, hoy, y por los siglos, padre, no es nuestra intención, ser diferente, pero para ser tus siervos, tenemos que seguir tu palabra, yo pido padre, que tú le permitas a la gente, ver, que no es para ser diferente, o para ser egoísta, o tratar de ser alguien, que no somos, únicamente, estamos tratando, de sostener tu palabra, permite que todos, vean eso padre, y al enviar esta ropa, a los enfermos, que cada uno de ellos, sean sanados señor, que tu Espíritu Santo, vea esta demostración, de fe, y que ellos vayan, y sean sanados, con sed de los señor, bendice al hermano Neville, bendice a toda la iglesia, bendice, la escuela dominical, a los maestros, bendice a todos los pastores, aquí, bendice a los visitantes, entre nosotros, señor ayúdame, yo tengo que manejar, rápido ahora, para estar allá, para tratar de consolar, a una familia quebrantada, de corazón, a 150 millas, o más, allá internada, en el campo, con solo un poco de tiempo, para llegar allá, sé conmigo señor, ayúdame, y que en este, nunca, nunca, me ha gustado hablar, en el funeral, de una persona, a menos, que les dé a aquellos, que están allí presentes, una oportunidad, para recibirte, Dios concede, que muchos, de esa pobre gente, de Kentucky, vayan humildemente, al altar, en esta tarde, en esa iglesia metodista, y den sus corazones, a ti, concedelo señor, ten misericordia ahora, bendícenos a todos nosotros, sana a los enfermos, y salva a los perdidos, te lo pedimos, en el nombre de Jesús, amén, le voy a pedir, al hermano Neville, que tome el servicio, solo por unos cuantos minutos, ahora, para continuar, y yo no sé, lo que él va a hacer ahora, y todos ustedes, oran por mí, y los veré después, Dios lo bendiga, hermano Neville.